Hola gente sin quehacer novelas new les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. American Comics. Comienza con el héroe zombie al principio. Capítulo 221 Chitaro ataca, debuta el cambiaformas King Kong, al ver que todos lo miraban fijamente, Nick Fury no planeó ocultarlo mas. Tesseract es solo una cáscara, dentro de la cual está sellada una gema llamada Space Gem. Con esta gema, las personas pueden moverse en un instante y moverse ellos mismos o todos los objetos a cualquier espacio a voluntad. También puedes torcer o reordenar el espacio arbitrariamente según tu propia voluntad, o incluso crear un espacio nuevo. Stark escuchó la función de Tesseract, pensó en una cosa y se puso de pie. Cuando conocieron a Ieyema por primera vez, los dos le mostraron una escena. El contenido de la escena era que apareció un agujero de gusano en el cielo sobre Nueva York, y extraterrestres densamente poblados emergieron para invadir la Tierra. Si la descripción que hace Fury de Tesseract es cierta, es probable que este incidente sea la mecha de la invasión alienígena. ¿Puede abrir el agujero de gusano? Preguntó Stark apresuradamente. Sí. Maldita sea, vayamos a Nueva York, donde Loki abrirá el agujero de gusano y atraerá extraterrestres para invadir la Tierra. Dijo Stark, vistiendo un traje de batalla de Aceronar X, 5. Stark, ¿sabes algo? Cuéntame más en detalle. A Steve Rogers le encantaban las cejas. No tengo tiempo para explicar. De todos modos, iré allí primero. Será mejor que te des prisa. Después de que Stark terminó de hablar, ante la mirada horrorizada de todos, Vive salió disparado de la palma de su brazo robótico en 897, y Vive golpeó el aire, destrozándolo un agujero de gusano se abrió directamente a Manhattan, Nueva York. Iron Man entró corriendo y el agujero de gusano desapareció. No solo tiene nanotecnología, sino que también tiene este tipo de tecnología de agujero de gusano que solo existe en teoría, dijo el Dr. Banner sin comprender. Después de que tres generaciones de la viuda negra y Elena se sorprendieran, ella se quejó. Si alguien me dijera que Stark es un extraterrestre, no me sorprendería. Nick Fury se frotó las sienes sintió que era un fracaso del director de Shielp. Dalguien en la Tierra ha desarrollado una tecnología tan peligrosa y él, el agente líder, no lo sabe. Pero ahora no es el momento de luchar contra este tipo de problemas miró al muñeco C y dijo, C, usa tu habilidad para mirar Nueva York. Necesito saber los detalles. C asintió, hizo un gesto para soltar una cortina de luz y proyectó una imagen en la sala de reuniones de combate, una imagen con Stark como perspectiva en tercera persona. Vi que Stark, que acababa de pasar corriendo, se encontró con Loki en su edificio industrial Stark y los dos se pelearon. Al ver esta escena, todos se levantaron al mismo tiempo, listos para partir. Stark puede encontrar a Loki directamente, presumiblemente lo que dijo antes es mayormente cierto, el ejército alienígena realmente va a invadir la Tierra, esto no es un asunto menor. A continuación, la muñeca púrpura atrajo la perspectiva al techo del edificio industrial Stark. Aquí, el profesor Eric Itbeak, controlado por Loki, estaba operando en un dispositivo que estaba conectado a Stark Industrial. El reactor ARC de gran escala de la sede se utiliza para enciéndelo y Tesseract se coloca en este equipo. Al ver esto, el muñeco C no esperó a que todos dijeran nada y abrió directamente un espacio que conducía directamente al techo del edificio industrial Stark. Las personas presentes, excepto Nick Fury, que quiere quedarse aquí para dirigir el envío, no necesitan dar órdenes al mismo tiempo, entran en el hueco y llegan al otro lado para evitar que el profesor Eric Itbeak ponga en marcha el dispositivo. Pero todavía es un paso tarde. Tan pronto como todos se apresuraron, el dispositivo se activó y un rayo de luz azul celeste se dirigió directamente hacia el cielo, abriendo un agujero de gusano a gran altura, y se podía ver el cielo estrellado sin fin al otro lado del agujero de gusano. En el segundo siguiente, una gran cantidad de intrusos emergieron de él y entraron en este lado. El agujero de gusano continúa expandiéndose, como si quisiera destrozar el palacio celestial. En un lugar discreto de Manhattan, había una mujer vestida con una túnica de monje amarilla. Ella era la hechicera ancestral suprema. Miró los agujeros de gusano cada vez más grandes en el cielo, controló Oliplace en Nueva York con hechizos, abrió la barrera protectora dimensional a máxima potencia y llenó el enorme poder mágico acumulado en Oliplace durante cientos de años, y sólo entonces el proceso de expansión de los agujeros de gusano en el cielo reprimir y mantener el status quo. De lo contrario, cuando el agujero de gusano se expanda a un cierto tamaño, la velocidad de la afluencia de enemigos será más rápida. Pocas personas son conscientes de lo que Ancientuana ha hecho en este asunto, y hay una gran sensación de alejarse, ocultando muchos méritos y fama. La invasión extraterrestre rompió la tranquilidad de la ciudad, y toda la ciudad quedó sumida en el caos en un instante. Stark bombardeó a Loki con la energía de un corazón de palma, Zipf. Miró hacia el cielo y miró a los enemigos densamente voladores. Esta escena le recordó la escena futura que le mostraron y Eva y Emma. Apretó los dientes y dejó de prestarle atención a Loki. Salió volando directamente del edificio industrial. Stark para luchar contra los enemigos en el cielo o al mismo tiempo, utilizó el comunicador para contactar a los demás miembros de los Vengadores. Supongo que nunca querrás perderte esta fiesta. La voz del Capitán América llegó en la comunicación. Hemos llegado, a tu izquierda. Stark volvió la cabeza y miró en el techo del edificio de su empresa, estaban el Capitán América, Thor, Auketje, Banner, Vive y Black Widow de tercera generación estaban intentando desmantelar el dispositivo. Tony Stark vio de un vistazo que la máquina estaba conectada a la energía total de Stark Industry, e inmediatamente recordó en la comunicación. Corta la energía. Ya se ha hecho, pero es inútil. No podemos acercarnos a ello. Dijo Yelena. Entonces resuelve el problema actual primero. Banner, deja salir al grandulión y aplástalo fuerte por mí. En lo alto del edificio, el Dr. Banner respiró hondo y ya no reprimió la emoción de Raje de estar al borde de una explosión en cualquier momento y de repente se convirtió en Hulk. El nuevo traje de su cuerpo, que acababa de cambiarse, se rasgó nuevamente, solo los pantalones aún eran fuertes. Thor llegó al resto de los Vengadores a volar escaleras abajo y comenzó a rescatar y evacuar a la multitud de abajo. Al otro lado, la nave nodriza Shiel Tiriad, sala de reuniones de combate. Fui, yo también pasé. La muñeca C entró en la brecha y la brecha se cerró. Llegó a un rascacielos en el área del campo de batalla y saludó con la mano para liberar al cambiante King Kong que se había estado quedando en el mundo de la cabaña mágica. Optimus Prime, Bumblebee, Jazz, Ambulance, Ironie de Debut. Pero por gusto, estos King Kong que cambian de forma son por el momento imágenes de seres humanos y, a primera vista, parecen no tener impulso. Optimus Prime, todos los enemigos del cielo son enemigos, ¿puedes ayudar a matarlos? Dijo la muñeca C. Optimus Prime orientó sus manos. Es un placer. Los cinco autobots cambiaron de forma y se fusionaron al mismo tiempo en el proceso de cambio de forma frío y explosivo, formaron una nave espacial con un diámetro de 17 metros. Al ver esto, el muñeco C. entró directamente, impulsando la nave espacial por el aire. Por encima de la nave espacial, densas bocas sobresalían del casco de la nave, bloqueando a las unidades enemigas en el aire. En el siguiente instante, se desató una feroz potencia de fuego y la diosa disparó en todas direcciones como flores. La cobertura de la potencia de fuego es muy amplia y la tasa de aciertos del ataque también es muy alta. Tan pronto como entró en el campo, grandes flanjas de enemigos en el cielo fueron destruidas. Tony Stark, que está en el aire, descubrió por primera vez esta nave espacial parecida a un ladrón. Stark preguntó a todos en el enlace de comunicación. ¿Alguien sabe de dónde vino esta nave espacial extremadamente dinámica? Yelena dijo. Solo sé que no es Yeld. Aukheye dijo. Y Bidem. De repente, la simpática voz del muñeco morado se insertó en el enlace de comunicación de varias personas. No adivinen, lo conduzco yo. Tu nave espacial es increíble. ¿De dónde la conseguiste? ¿Qué tal si me la vendes? Stark preguntó mientras peleaba. Esto no está a la venta. Capítulo 222 En el cielo, sí, el muñeco de King Kong que cambia de figura, y Thor, que también voló hacia el cielo, lanzaron fuego de artillería y truenos al enemigo, matando parches de unidades aéreas enemigas en segundos, reduciendo en gran medida el terreno carga. Y Tony Stark, al ver que no le pasaba nada en el cielo, dejó de balancearse en el cielo y voló hacia abajo para apoyar al capitán y a los demás. En esta caótica zona de Manhattan, parece que se pueden ver invasores alienígenas por todas partes, la multitud huyó presa del pánico e incluso se produjo una estampida muy grave y se escenificaron tragedias por todas partes. En tan poco tiempo, murieron civiles ya son cientos de personas. Irónicamente, la mayoría de los cientos de personas que murieron no murieron bajo el ataque del intruso, sino que murieron por su propio lado. Las personas que murieron en accidentes automovilísticos, pisoteadas hasta la muerte y varias muertes de Olon son impresionantes. Solo puedo decir, la serie de extranjeros no es descabellada. En un rincón de la ciudad, Samantha y Mariana miraron el agujero de gusano en el cielo. Quienes conocen la trama saben que se trata del estallido de la batalla de Nueva York. Samantha, ¿vas a ir a la guerra? Mariana le preguntó a su hermana. Bueno, salvemos a la gente. Dijo Samantha. Bien. Mariana asintió. Luego, se quitó la chaqueta, levantó la cabeza hacia el cielo y gritó. En su piel crecieron pelos blancos y la forma de su cuerpo comenzó a cambiar. En tan solo un momento, Mariana se convirtió en un lobo gigante de cinco metros de largo. Esta forma de lobo gigante es una nueva forma que evolucionó después de tomar las muchas pastillas que le dio Yevai. Samantha saltó sobre el lomo del lobo blanco y lo montó hacia el caótico vecindario. Por otro lado, la Valkyria que había sido contratada por Yevai recibió la transmisión de Yevai al mismo tiempo. Ven a Manhattan para destruir a los invasores. Con la habilidad conferida por Sulcastle, la vestimenta diaria de la Valkyria desapareció y fue reemplazada por una armadura heroica. La Valkyria se unió al campo de batalla. Wonder Woman Diana, su suplente ha estado viviendo en el mundo Marvel en los últimos años, viviendo en Inglaterra con Circe de la raza eterna. Circe no estaba en casa hoy, Diana no tenía nada que hacer, se quedó en casa viendo televisión y luego vio la noticia de que Nueva York estaba invadida por extraterrestres. Con un abrumador sentido de justicia y aburrimiento, inmediatamente utilizó la cabaña mágica como trampolín para teletransportarse a Manhattan, Nueva York, y unirse al campo de batalla. La heroína es muy valiente, su velocidad de movimiento rompe la barrera del sonido y sus zapatos alados también le otorgan la habilidad de volar pasa a todo el camino y corta el césped sin igual. Dos chicas de raza amarilla, pisando espadas voladoras, volaron al campo de batalla, con las espadas encendidas por todo el camino. Estos son Wuxing Yun y Sunoan, quienes vinieron aquí para unirse a la diversión. Esta batalla en Nueva York es definitivamente más animada que la película. ¿Crees que esto se acabó? Equivocado. La verdadera fuerza principal todavía está detrás. Vi donde estaba el Elfire Club, Scarlet Witch, Witte Queen, Shadowcat, Dark Phoenix, Aurora, Nat, Natasha Romanoff, Verónica y Peter salieron de allí y entraron al campo de batalla. Este grupo de personas tiene la peor fuerza en el nivel magneto, y el más fuerte es Dark Phoenix. Vi a Aurora y Shadowcat ir de la mano y despegar al mismo tiempo. Aurora se encarga de volar, Shadowcat lanza Quantum Ability, que reduce la resistencia del aire de la Aurora en vuelo y hace que su vuelo sea más rápido. Finalmente, la reina blanca Emma en tierra les dio a ambos guía espiritual, determinó la ruta, encerró al enemigo y les impidió volar demasiado rápido y golpear la pared. Los dos corrieron por la ciudad a velocidades cada vez más rápidas, matando a una gran cantidad de enemigos cada segundo. Dark Phoenix flotó hacia el cielo y, en un instante, se convirtió en un pequeño sol que era tan deslumbrante que no podía mirar directamente a la forma humana. El calor abrasador ilumina el cielo y muchos enemigos en el cielo a menudo vuelan y de repente estallan en cenizas. El pequeño Chili se convirtió en un ángel, con alas blancas creciendo en la espalda y luz sagrada en su cuerpo. La luz sagrada se esparció por toda la ciudad con himnos que parecían existir, y las heridas sanaron rápidamente para los heridos de la zona. Las personas que estén agotadas recuperarán su fuerza física como antes. En Shiel, la nave nodriza de la Ilíada, Nick Fury, Mariaidi y muchos miembros del personal de Shiel que observaron el campo de batalla a través de monitoreo satelital miraron la pantalla grande y todos mostraron expresiones de asombro. ¿Cuándo tuvimos tanta gente fuerte en la Tierra? Nick Fury ordenó apresuradamente a sus hombres. Entonces, verifiquen las identidades de esas personas. Pronto se descubrieron las identidades de la mayoría de las personas. Mariaidi informó a Fury. El pequeño sol con forma humana en el cielo, ella es la reina negra del Elfire Club, cuyo nombre en código es Dark Phonix. Al mismo tiempo, también es la directora de Hingra Isjout. Hability School en el condado de Westchester. La mujer con armadura con espada y escudo, su nombre es Diana Prince, una inglesa. Otras mujeres con vestidos similares se parecen a la Valkyria de la mitología nórdica. La mujer que monta el Lobo Blanco no tiene identidad y el origen del Lobo Blanco también es sospechoso en vista de la existencia de Thor, especulo que ella puede ser Scadi, la diosa del invierno en la mitología nórdica, y Witte Wolf es su compañero Calder, ella adivinó mal. Las dos mujeres que vuelan en el cielo tomadas de la mano son los carros blancos y negros del Elfire Club, Kathleen Pride y Jennifer Bill. La persona de cabello rojo y uniforme negro es muy similar a Yelena, ella es la viuda negra de segunda generación Natalia Romanova. Ese ángel en el cielo, bueno, ella es el caballero blanco del Elfire Club, la directora ejecutiva de Marvel Technology Group, y una vez trabajó como secretaria del presidente y secretaria de industrias Stark, llamada Virginia Pepper Pops. La niña de cabello rubio, es la hija adoptiva de Tony Stark, Verónica Stark y el obispo blanco del Elfire Club. Mariahil miró la información en la pantalla frente a ella cuanto más le informaba a Zuni, más extraña se volvía su expresión. ¿El sentido de existencia de este Elfire Club, es Wugao? ¿Todos los miembros mayores del club tienen capacidad? Gente, capítulo 223. Además de la conmoción de Yel, los departamentos oficiales de varios países también están conmocionados, porque han visto lo que pasó aquí y las personas que son invencibles a través del monitoreo satelital en el cielo. Los máximos líderes de todos los países quedaron conmocionados. Especialmente las dos personas que pueden brillar en el cielo son las más impactantes es increíble. Si ángel existe, ¿no significa que también existirán más cosas? Por ejemplo, el cielo o el infierno, incluso y el dios legendario. ¿Y ese solcito con forma humana, qué es? ¿Qué dios del sol en el sistema mitológico? ¿Apolo? ¿Jalar? Pero ella es mujer. No sólo los máximos líderes de varios países se sorprendieron, sino que en el campo de batalla, los vengadores que cayeron en un estado de no hacer nada porque el enemigo fue acorralado por las mujeres invencibles también se sorprendieron. En ese momento, el muñeco cipiloteó la nave espacial King Kong 5 en uno que cambiaba de forma, aterrizó junto a algunas personas, abrió la escotilla y salió de ella. Después de salir, el transbordador se desintegró, se dividió en cinco partes y luego se transformó en cinco superdeportivos de lujo durante un período de cambio de fiel. Esta escena conmocionó a los observadores aquí, incluidos los vengadores. El Capitán América Steve Rogers, Toro Grinsen, tres generaciones de la viuda negra Yelena Belloba, Aukai Jekyll and Barton, Iron Man Tony Stark y Banner recuperados de Hulk, varias personas estaban aturdidas en ese momento. ¿Está cambiando el mundo demasiado rápido o algunos de ellos han sido eliminados por los tiempos? ¿O estás soñando? Especialmente Tony Stark, antes de hoy, pensaba que había sido heredado del escudo sagrado y que ya había estado en la cima de la civilización humana pero ahora parece que las pequeñas cosas que obtuve simplemente no valen la pena mencionarlas. Señorita C, necesitamos que alguien le explique la situación ahora. Yelena sigue siendo la primera en responder y preguntarle a Dolcey qué les importa a todos. ¿Cree que Dolcey puede saber algo? ¿Qué estás preguntando? Respondió Dolcey. Yelena dijo, el sol humanoide y el ángel en el cielo, la guerrera con armadura y arma blanca, y los cinco autos detrás de ti? Ah, las dices tú. Thor, la mujer con armadura, debería tener la impresión de que alguna vez fueron las Valkirias de Asgard, porque el dios Odir una vez les envió una misión muy peligrosa, por lo que todas las Valkirias murieron en la batalla. Ahora han resucitado con Sulcastle, ya no trabajan para Asgard y han vivido en la tierra durante este tiempo. Thor replicó, imposible, ¿cómo pudo mi padre enviar a alguien a realizar una misión mortal? El muñeco Cirre sopló con frialdad. Luego, después de que regreses, pregúntale al dios Odín, ¿qué misión le envió a Valkiria en ese entonces y con quién debía tratar? HR. Punto punto punto. Este Thor se ha dado cuenta de que él no es el Thor Espacio Temporal original que no tenía cerebro y mostraba el límite inferior de coeficiente intelectual, era muy sensato. Parece que realmente hay un secreto escondido en esto. Yelena instó a la muñeca Cia que siguiera presentándola. Otros escuchan con los oídos en alto, incluido Nick Fury de Sjeld. Pueden escuchar las conversaciones de las personas aquí a través del comunicador que llevan los Vengadores en los oídos. También hay una mujer que se parece a una Valkiria. No es una Valkiria. Es la hija ilegítima de Zeus en el sistema de dioses griego, llamada Diana Prince, cuyo nombre en código es Mujer Maravilla. Thor levantó la mano y dijo, conozco a Hércules de los dioses griegos. Somos buenos hermanos. Ciencia popular. En los cómics, Marvel tiene un sistema de dioses griegos, y Thor conoce a Hércules y bebieron vino juntos. Este artículo ha creado algunas configuraciones secundarias aquí, agregando el sistema de dioses griegos al universo cinematográfico. De hecho, mencioné esto antes, como Tina de la raza eterna, ella es la portavoz de Atenea en el mundo mortal. El muñeco le dio a Thor una mirada morada y blanca. No me interrumpas. Continuó. El sol en el cielo, su nombre es Jane Grey, la reina negra del Elfire Club y decana de un orfanato en el condado de Westchester, que también es una escuela. Tony Stark murmuró, una diosa del sol que puede iluminar la tierra, su estatus diario será el de decano de un orfanato. Esto es realmente muy, no puede encontrar un adjetivo para describirlo. Yelena se burló de Tony Stark. Los playboys pueden cambiar de opinión y convertirse en hombres de hierro. ¿Qué más es imposible en este mundo? Oye, pelirroja, estás hablando de mí. Stark miró en silencio a las tres generaciones de viuda negra. Es quien me recoge. A continuación, la muñeca C presentó a la persona que se parece mucho a la viuda negra de tercera generación. La persona pelirroja, Yelena, debería saberlo. Ella es la agente Black Widow cultivada por la antigua sala roja de la Unión Soviética, pero es la viuda negra de segunda generación. Traicionó a la organización antes que Yelena. Yelena preguntó. La sala roja no enseña superabilidad, pero mi predecesor tiene poderes similares. La muñeca C se encogió de hombros y le explicó a la viuda negra que pertenece al hijo de Yelena. Se unió al Elfire Club. No es un club ordinario. Los altos ejecutivos llevan el nombre de las piezas de ajedrez y son la reina. Reyes, carros, obispos, caballeros, soldados, etc. Todas estas personas tienen sus propias habilidades, como Verónica, la hija adoptiva del señor Stark, quien ocupa el puesto de obispo blanco en el Elfire Club. Después de que la viuda negra de segunda generación se uniera allí, es posible que haya aprendido algo de la gente de allí. Yelena, pensativa. Stark preguntó asombrado. Verónica también tiene una super habilidad. ¿Por qué yo, un padre, no lo sé? Dolce se encogió de hombros. Tienes que preguntarle a ella. Luego, la muñeca C presentó a otras personas. Según la idea de Puppet Purple, todos se han estado escondiendo durante tanto tiempo, es hora de que el mundo conozca su existencia, comience con su propia familia y de inicio por completo a la era de los superhéroes de Marvel Movie 1, 5, Shadow Universe. Se adorará la aparición de sus modelos a seguir y cada vez más personas nacerán con la idea de superhéroe en el futuro, habrá cada vez más superhéroes. Al escuchar lo que ella les dijo a esas personas, varios miembros de los Vengadores de repente pensaron que eran superfluos dado que hay personas tan poderosas para proteger la Tierra, todavía necesitan un Vengador que se tire un pedo, así que disolvámonos lo antes posible. Durante el intercambio de varias personas, en el agujero de gusano en el cielo, ningún enemigo se atrevió a perforar a Kimas. Obviamente, el ejército de Kitarui se ha dado cuenta de que no es fácil meterse con la civilización humana en la Tierra. Bueno, no solo no es fácil meterse con eso con la alineación actual en la Tierra, y mucho menos con Chitauri, incluso si Thanos trae su culto oscuro, tendrán que arrodillarse para cantar y conquistar. Capítulo 224. El agujero de gusano en el cielo todavía estaba abierto, pero Chitauri no se atrevió a acercarse. Pensaron que sería lo suficientemente seguro esconderse del otro lado, pero se equivocaron. Dark Phoenix, un pequeño sol con forma humana en el cielo, extendió un par de alas de fuego que sombrearon el cielo y se precipitó hacia el agujero de gusano. Aquellos que miran el agujero de gusano desde el suelo pueden ver vagamente el otro lado a través del agujero de gusano y ver la flota de naves espaciales de Chitauri convirtiéndose en fuegos artificiales espaciales uno tras otro. En poco tiempo, todos los enemigos fueron eliminados. Todos los que miraron hacia arriba y observaron la batalla tragaron inconscientemente. Fuerte, realmente fuerte, fuerte, no como la gente. Si esta mujer quiere magnificar el movimiento de la Tierra sin importar sus cuidados, ¿quién podrá detenerla? No entienden la fuerza del Phoenix, de lo contrario no lo pensarían. Al pedirle a la gente que realmente se expanda en la Tierra independientemente de Dark Phoenix, y mucho menos de los humanos, incluso la Tierra, el sistema solar e incluso la galaxia entera, ella puede ser aniquilada con un sol o aliento. El límite superior de su poder destructivo no es un límite superior, y la fuerza del Phoenix es muy dominante. Al ver que todos los enemigos estaban muertos, los que participaron en la guerra acudieron a Ren 28 Ouzzi 1x1, una postura bastante colectiva para presentarse. Bruja Escarlata, Viuda Negra de Segunda Generación 1, Viuda Negra de Segunda Generación 2, Fénix Oscuro, Reina Blanca, Gato Sombra, Aurora, Mujer Maravilla, Verónica, Pimienta, 15 Valkyria, Wuxin Guiun y su nobañada de la espada, Samantha Blanca de Lobo Mariana, estas personas vinieron una por una. Estas personas tienen una característica, todas son mujeres. Un grupo de mujeres con un poder de combate explosivo ejerció mucha presión sobre los hombres en Avengers. Tony Stark levantó su enano armadura y le dijo al grupo de mujeres y caballeros, Señoras, buenos días, soy Tony Stark. Yelena empujó a un lado a Stark, que estaba hablando con las chicas, y miró a Nat con tristeza. Natalia Romanova, soy Yelena Beloba, batí todos tus récords en la Casa Roja, siempre quise competir contigo para demostrar que soy la única viuda negra. Yelena dio un paso adelante y miró directamente a Nat. Nat puso los ojos en blanco y miró a este joven en silencio. Dijo, ya no soy la viuda negra. Si quieres ese título, te lo daré. Yelena estaba furiosa. Tu gloria. Nat dijo, me comió un perro. Yelena tembló de enojo. Al ver la tensión entre Nat y Yelena, todos vieron el programa en un entendimiento tácito. Yelena respira profundamente, inhala, ruge, inhala, ruge, y cuando jadea bien, resopló con frialdad. Sé que ahora no soy tu oponente, pero te superaré. Sunuan miró a este grupo de personas con curiosidad. La mayoría de ellos no eran personajes que aparecieron oficialmente en el universo cinematográfico, pero la mayoría ingresaron al azar, como estos universos cinematográficos mutantes. No adivines, esta debe ser la obra maestra de Yevai. Pero es bueno estar animado. Ella planea hacerse amiga de estas personas y preguntarles sobre sus experiencias pasadas. Esto debería ser algo muy interesante. La reina Blanca Emma les dijo a todos. Este incidente nos ha demostrado que los seres humanos no están solos en el universo. Es la primera vez que somos invadidos por extraterrestres, pero nunca será la última. Dado que todos tenemos ideas afines, nosotros es mejor que se conozcan. Fan, voy a ser el anfitrión, por favor ve al Elfire Club como invitado. El Capitán América señaló al cielo y preguntó. ¿Qué pasa con el agujero de gusano en el cielo? Para estar más presente, Sun Wan le dijo al Capitán América. El cetro de Loki y el tesseracto están al mismo nivel y puedes usarlo para cerrar el agujero de gusano. Al escuchar lo que dijo, todos en la escena miraron al muñeco morado que sostenía el cetro de Loki. La muñeca Z se encogió de hombros y dijo esperen un minuto a todos, y luego abrió un espacio en el espacio y se fue de aquí. Menos de unos segundos después de que ella se fue, todos descubrieron que el agujero de gusano en el cielo comenzó a cerrarse lentamente y supieron que la muñeca púrpura había cerrado con éxito el agujero de gusano. Cuando regresó, no solo tenía el cetro del alma en su mano, sino que también llegó tesseracta a su mano. En este momento, todos no se opusieron a la cena propuesta por Witte Queen, por lo que la muñeca Z abrió un espacio que conducía al Elfire Club y un gran grupo de personas, Wu Yang Yang, entró. Después de venir aquí, Emma ahuyentó a todas las personas irrelevantes del club hoy en día, el club solo atiende al superhéroe presente. Discotecas, salones de banquetes. Las muñequeras del club trajeron todas las comidas, bebidas y bebidas, y comenzó un banquete que le perteneció al superhéroe. Durante el banquete, Irvai liberó a Elena y sus dos mieles en el espacio del bolsillo y les pidió que participarán en el banquete. En este momento, Nick Fury trajo a su ayudante María Illa a la escena, el propósito es observar más de cerca a estas personas poderosas con habilidad, para ver si tienen tendencias antisociales, si no las entiendes, puede que no poder dormir por la noche está bien. Afuera del club, en el área de Manhattan, el funcionario del país M comenzó a enviar gente a registrar el campo de batalla. Todas las cosas que se encuentran en el campo de batalla son tecnología alienígena, por lo que no tiene sentido dejarlas solas. Al mismo tiempo, el departamento oficial también envió a algunos espías para intentar infiltrarse en el Illfire Club para preguntar sobre la situación. Existe un grupo de Superman escondido en la Tierra si no lo averiguas, muchas personas estarán despiertas por la noche. Es solo que las personas que fueron enviadas están bloqueadas por una fuerza misteriosa 897 y nadie puede entrar. Definitivamente, también son muy comedidos en las guerras anteriores, esas personas misteriosas han demostrado una habilidad terrible si no hay una certeza absoluta, los funcionarios solo optarán por el contacto pacífico en lugar de morir. En el salón de banquetes del club, Thor se acercó a las diosas y quiso preguntarles qué pasó en ese entonces. Cuando Thor era muy joven, ella admiraba mucho a esas geniales Valkirias y siempre soñaba con convertirse en miembro de las Valkirias algún día cuando fuera mayor. No se dio cuenta de que yo era un hombre hasta que creció. Cuando Valkiria vio acercarse a los hijos de Odín, ninguno de ellos le puso buena cara. Pero aún así respondieron a la pregunta de Thor River y le contaron lo que pasó ese año. Entonces Thor supo que tenía una hermana llamada Ela, ella era la princesa mayor de Asgard, solo porque la rebelión fue reprimida por el padre Enelheim y las Valkirias fueron aniquiladas porque fueron enviadas por Odín para reprimir a Ela. Al escuchar esto, Thor no estaba de humor para quedarse aquí, tenía muchas preguntas que hacerle a su padre Odín. Entonces se despidió de todos, presionó a Loki, que estaba destinado a jugar, y se acercó a la muñeca C, pidiéndole que la ayudara a enviarlos de regreso a Asgard. El muñeco C muy íntimamente les dio una técnica de teletransportación y se los llevó volando. Capítulo 225. En el banquete, la muñeca C se sentó a un lado, jugando con Tesseract y el cetro del alma en sus manos. En ese momento Nick Fury llegó aquí, miró los dos objetos en la mano de C y estaba a punto de decir algo. Sin esperar a que hiciera una pregunta, C le entregó estos dos elementos y dijo, hay muchas existencias en el universo con infinitas piedras en bruto, puedes resolverlo. Marinado, el calvo tuerto, tomó los dos artículos, sintiendo solo calor. Está bien si él puede usarlos, pero simplemente no pudo encontrar la postura correcta para usar la piedra en bruto infinita si no dice si usar el pedo, causará muchos problemas. Fury pensó por un momento él mismo dejó el cetro mental y le entregó el Tesseract Toacy. Por favor, ayúdanos a conservarlo. Creo que el cubo de Rubik es demasiado fácil para atraer extraterrestres en comparación con la piedra original de la mente. Los dos incidentes alienígenas que experimentó Fury estaban todos relacionados con Tesseract, uno fue el incidente del Capitán Marvel y el otro fue la batalla de Nueva York. Dios sabe si sosteniéndote Tesseract aparecerá por tercera vez. Pudo mantener esto bajo la custodia de C, obviamente confiaba mucho en C por un lado, los dos se conocen desde hace muchos años, por otro lado, la gema espacial puede no ser valiosa para otros, porque la muñeca púrpura originalmente tenía una poderosa habilidad espacial. Rui, ten la seguridad. El muñeco C asintió, extendió su mano izquierda para aceptar Tesseract y lo apretó con fuerza. Con solo escuchar un estallido, la cáscara del cubo de Rubik se hizo añicos, revelando la gema espacial que contenía. Luego, una luz blanca brilló en su mano y un collar surgió de la nada, y automáticamente se incrustó Space Gem en él, convirtiéndolo en un collar de zafiro muy hermoso. Luego se puso el collar en el cuello. Nick Fury miró esta escena aturdido, de repente no supo qué decir. Luego sacudió la cabeza y dejó de prestar atención a este asunto. Cuando él se iba el cetro del alma era algo muy importante y necesitaba conservarlo adecuadamente. Lo que Fury no sabía era que alguien ya había mirado fijamente el cetro del alma, o la piedra original del alma después de que Fury dejó el Elfire Club, lo siguió en silencio. Los que siguieron fueron Iron Man y el Capitán América, quienes vinieron aquí desde la línea de tiempo futura. En su línea de tiempo, Yerbae no existe, hay un estilo normal de Marvel movie universe, la trama es exactamente la misma que la de la película. En ese tiempo y espacio, han pasado cinco años desde el incidente de Thanos chasqueó los dedos, y la mitad de las vidas en el universo también se extinguieron durante cinco años. Completado el director de la oficina de planificación familiar, destruyó la piedra en bruto infinita y regresó a su ciudad natal, pero no pasó mucho tiempo antes de que Factor lo decapitara. Los miembros supervivientes de la Alianza de los Vengadores tuvieron que regresar a la línea de tiempo pasada para recolectar infinitos primitivos para poder devolver a la mitad de la población que se convirtió en cenizas. Por eso están aquí. No solo ellos, Rick Banner y Ant-Man Scotland también vinieron en 2012. Banner fue a Ancien Tuan para pedir prestadas las piedras en bruto del tiempo, y Ant-Man entró en la escena del banquete y se preparó para robar Space Jam de la muñeca púrpura. Vale la pena mencionar que cuando llegaron por primera vez a este tiempo y espacio, se vieron obligados, porque este pasado es completamente diferente a lo que vivieron, y han surgido muchas clases de Superman que no conocían sin mencionar que el intruso Chitauri en realidad fue colgado y golpeado, lo que hizo que varias personas sintieran como si estuvieran en una espiral de 365 grados. ¿De dónde salieron tantas clases de Superman? Debemos haber llegado a un pasado falso. Sin embargo, no importa cómo se vea el fantasma en este tiempo y espacio, deben ahorrar tiempo y espacio, por lo que el plan sigue siendo el mismo y continúa recolectando infinitas piedras en bruto. Después de que Fury se fue, el banquete continuó. Sin embargo, un tipo más pequeño que una mosca se coló en la escena del banquete. Él es el Ant-Man Scotland de segunda generación, y voló hacia el muñeco morado en la esquina. Puppet C. es un maestro que escucha y ve en todas direcciones la llegada de Ant-Man no ha ocultado su percepción. Se quedó sin palabras cuando vio a la otra persona volar hacia ella, Ant-Man, ¿no debería robarle el collar del cuello? Puso los ojos en blanco y tuvo una idea. Ella planeaba ir a su línea de tiempo y participar en la trama de la batalla final. Después de todo, el tiempo y el espacio donde vive ha cambiado drásticamente. Si Thanos se atreviera de venir a la Tierra, definitivamente se arrodillaría en el suelo para que cosas como la batalla final nunca sucedieran. Si quieres vivir esa trama épica, tienes que ir a otra línea de tiempo. La muñeca C se levantó, salió del salón de banquetes, tomó el ascensor y salió del Elfire Club. Para conseguir la gema espacial, Ant-Man lo persiguió tontamente. La gente se ha vuelto más pequeña y sus piernas se han acortado. Del otro lado, Fury conoció a Iron Man y al Capitán América. Los dos no ocultaron sus identidades. Los reconoció de un vistazo, pero parecían un poco viejos. Fury a, mucho tiempo sin vernos. Punto punto dijo el Capitán América. Esto es mucha información, ¿no la has visto antes? Fury tiene mucho conocimiento y piensa en las palabras del Capitán América, así como en las dos personas frente a él que son un poco compasivas y salvajes. Hay una suposición en su corazón, pero no habló. Esperó a que los dos le dijeran. Venimos del futuro, Iron Man habló brevemente con Fury sobre el desastre en el futuro y finalmente dijo, para salvar a la mitad desaparecida de la población, tenemos que volver al pasado para recolectar infinitos objetos en bruto. Piedras. Fury preguntó con una ceja, ¿Tanos es fuerte? ¿La gente del Elfire Club no son oponentes? La comisura de la boca de Iron Man se torció no sabía cómo evaluar este extraño pasado creía que había demasiadas personas mejores el Capitán América sonrió amargamente. Para ser honesto, estás aquí me hace sentir extraño, no es como nuestro pasado. No hay ningún Elfire Club de nuestro lado durante la batalla de Nueva York en 2012, Chan Nuozao, solo los vengadores organizados por ti participaron en la batalla y ningún jugador de habilidad participó en la batalla. Di algo que pueda probar tu identidad. Fury necesita confirmar antes de considerar prestarles el cetro del alma. En total, 10 minutos después, los dos persuadieron con éxito a Fury para que le prestara el cetro del alma. En el otro lado, Rick Vaner encontró a Ancien Tuan, una chica con cabello largo ondeando con una túnica de monje amarilla. Así es, Ancien Tuan ahora tiene la imagen de una niña fue reemplazada por Eva y con un cuerpo nuevo más joven y saludable. ¿No has olvidado este asunto? Parecía una niña de 18 o 19 años, pero no tenía la inocencia de una niña de esta edad y solo las vicisitudes y la sabiduría de los años. La trama después del encuentro de los dos es similar a la de la película, así que no la repetiré aquí. En resumen, Rick Vaner tomó prestada con éxito la piedra del tiempo en valuto de Ancien Tuan. Capítulo 226 Es hermana viuda, Toma prestado tu cuerpo para usarlo. El Antman de segunda generación viaja sobre una hormiga voladora y sigue el muñeco que abandona el Elifire Club. Al ver a la otra persona caminar, de repente giró hacia un callejón, por lo que lo siguió apresuradamente. Como resultado, cuando entré al callejón, descubrí que la otra parte había desaparecido y no había nadie en este callejón. Pero pronto, notó que había un collar de zafir en el suelo frente a él con un trozo de papel presionado debajo del collar. El Antman de segunda generación saltó del lomo de la hormiga, volvió a su forma normal, se acercó y recogió el collar y la nota. Vi una frase escrita en la nota. Este es Space Gem, recuerda avisarme tarde cuando la uses. Hombre hormiga. Y, ¿me ha descubierto la muñeca C? También descubrí mi propósito de acosarla. De lo contrario, ¿cómo podría la otra parte abandonar Space Gem? Aunque la tarea de recolectar Space Gem era un poco inexplicable, una vez que se logró el objetivo, no siguió pensando en este tema, sosteniendo el collar de zafiro, y se fue de aquí. Se reunirá con Iron Man, el Capitán América, Rick Banner y otros, y ninguno de ellos ha cometido ningún error en sus misiones. Ya se han obtenido las tres infinitas piedras en bruto de esta época, es hora de partir. Utilizan dispositivos portátiles de canales cuánticos para reducir sus cuerpos al espacio cuántico, viajar a través del tiempo y el espacio desde allí regresar a la línea de tiempo original. Dolce, o no, ella le ha sido de vuelta, ahora Yevai. Yevai siguió observando a esas personas en la oscuridad hasta que se fueron y luego aparecieron donde desaparecieron. Encerró a varias personas en la perspectiva de alta dimensión y las vi regresar a la línea de tiempo original. Ubicado en el destino, Yevai no tiene prisa por partir, planea ir al 2013. Si recuerdan correctamente, Black Widow y Aukie regresaron ese año a Bomir Star en el centro del universo para encontrar Sulgem. Y luego Viuda Negra murió allí. Tiene la intención de salvar a la gente fácilmente. En 2013, justo antes del inicio de la trama de Guardianes de la Galaxia, Bomir Star, Natasha Romanoff y Aukie, que regresaron de la línea de tiempo del final del juego, se pararon al borde de un acantilado y aprendieron del Sulgem Watcher Red School. Para obtener la Sulgem, debes sacrificarte por las almas de personas muy importantes. Gente. Para salvar a la mitad desaparecida de la población mundial, los dos se apresuraron a morir. Al final, Natasha Romanoff saltó con éxito del acantilado y fue asesinada a robo. En el proceso de caer, cerró los ojos y rápidamente recordó su vida de pecado en su mente. Ante la muerte inminente, no tenía el menor miedo. Esto puede ser una expiación. Sin embargo, la muerte esperada no llegó, la ingravidez de la caída desapareció repentinamente y se sintió como si alguien lo hubiera atrapado de la nada. Abrió los ojos con dudas y vio a un hombre atrapándose en un abrazo de princesa y descendiendo lentamente hacia abajo. ¿Eres un hombre o un fantasma? Natasha Romanoff se preguntó. ¿Estoy muerta? Desde un punto de vista filosófico, de hecho estás muerto. El hombre dijo. Este hombre, por supuesto, es Yevai, quien vino aquí. Y esta Natasha Romanoff es la tercera Natasha Romanoff que Yevai ve. Para distinguir a los tres, Natasha Romanoff llamó tentativamente a la número tres Natasha Romanoff. Mi voz, ¿atrás? ¿Es esto el infierno? Ella preguntó. No. Mientras hablaba, Yevai sostuvo a la número tres, Natasha Romanoff, y aterrizó al fondo del acantilado. Aquí, hay un altar con una gema brillante de color naranja flotando sobre el altar. Es Sulgen. Yevai bajó a Natasha Romanoff, extendió la mano y apuntó con la palma a Sulgen. La conciencia en la piedra original sintió algo y parecía querer escapar, pero al enfrentarse a las garras de alguien, su resistencia estaba destinada a ser infructuosa y alguien en el aire la capturó fácilmente. Sulgen es especial entre las seis piedras en bruto, porque posee cierta conciencia. El cráneo rojo sobre el acantilado estaba esclavizado por esta conciencia. De lo contrario, habría estado lleno de proteger la gema durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, Yevai también descubrió que esta gema está conectada a un microcosmos, que es muy similar al concepto de un mundo pequeño. Hay algunos pueblos indígenas poderosos en ese microcosmos. Esto por sí solo le da a esta gema un poco de valor para Yevai y quizás, estudiando sus principios, uno también pueda crear un microcosmos por sí mismo. Esto no tiene prisa, no es demasiado tarde para estudiar después de la batalla final. Luego, sopló a Sulgen, sellando la conciencia en ella. Finalmente, controló la piedra en bruto para que volara directamente hacia el cielo y la dejó volar hacia Aukheye Barton. Arriba, Aukheye se arrodilló en el borde del acantilado, secretamente herido por la muerte de la número 3 Natasa Romanov. No mucho después, Sulgen voló desde las nupes de abajo y voló frente a él. Aukheye respiró hondo, sacó una pequeña caja especial e instaló la piedra del alma, y finalmente miró profundamente el acantilado, su expresión gradualmente firme. No dejará que Natasa Romanov muera en vano, activó el dispositivo de recorrido cuántico y desapareció en este tiempo y espacio. A continuación, la número 3 del momento, Natasa Romanov, se sorprendió y gradualmente se dio cuenta del hecho de que tal vez no estuviera muerta. ¿Quién eres? Le preguntó al hombre frente a ella con sospecha. Yo soy quien salvó tu vida. A partir de hoy, tu alma me pertenece. Dijo Yevai, obligando a Natasa Romanov no. 3 a registrarse como residente VIP de cabaña mágica, y luego dijo, presta tu cuerpo para un solo uso. Después de hablar, Yevai se convirtió en una llama y se fusionó con el cuerpo de Natasa Romanov no. 3 que aún no había reaccionado, ocupando temporalmente su cuerpo. Quiere usar el cuerpo de la número 3 Natasa Romanov para ir a la línea de tiempo del oponente y asustar a la gente de una manera engañosa. Yevai controla su cuerpo, que es mucho más fuerte que el de la gente común, pero parece ser mucho más débil que el propio cuerpo de Yevai. No sé cuándo, Yevai ha estado viajando por la carretera para abrir el hangar. ¿Cuántos años no ha experimentado cuál es el sentimiento de la actitud física de la gente común? ¿Qué me hiciste? Dame tu cuerpo rápido. En el fondo, la número 3 Natasa Romanov entró en pánico cuando se dio cuenta de que no podía controlar su cuerpo nunca antes y había encontrado con algo así. No te preocupes, te lo devolveré, pero no ahora. Yevai dijo esto en boca de Natasa Romanov. Luego, no usó el dispositivo de desplazamiento cuantificado en Natasa Romanov no. 3, y solo dio un ligero paso hacia adelante, cruzando la distancia entre el espacio y el tiempo y alcanzando la línea de tiempo del oponente en un instante. Lugar, sede de la Alianza de los Vengadores en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Ora, este momento en el que Stark y otros regresaron del pasado con todas las infinitas piedras en bruto. Natasa Romanov poseída por Yevai apareció aquí. Bueno, para la tercera persona del protagonista, llamemos al estado de las dos personas combinado Yetasa. Mi voz. Oye, Yetasa, la autora, ¿hablas en serio? Tos, Yetasa apareció aquí invisible, mirando el dispositivo del canal cuántico, un gran grupo de personas apareció allí. Iron Man, Capitán América, Hulk, And Man, Auketje, War Machine, Nebula, Torer, Rocket Raccoon, ellos han regresado del pasado al mismo tiempo. Capítulo 227. ¿Tienes todas las piedras en bruto? Stark preguntó a todos. El coronel War Machine Rod agitó la bola espiritual cósmica que tenía en la mano y sonrió. Increíble, realmente lo logramos. Sin embargo, la mirada triste de Auketje, como si su esposa y su hijo murieran nuevamente, fue notada gradualmente por los demás. Y aquí no hay ninguna Natasha Romanov, todo el mundo tiene malas conjeturas. Rick Banner preguntó apresuradamente. Clint, ¿dónde están at? Clint, ¿dónde están at? Ojo de halcón guardó silencio. Por su silencio, todos supieron la respuesta. La muerte de otro compañero de armas entristeció a todos. Debería ser así. Sin embargo, un sonido que apareció abruptamente aquí atrajo la atención de todos los presentes. Parece que después de que alguien como yo muera, habrá gente a la que le importará. En 1989, todos miraron en la dirección del sonido y vieron a una mujer parada allí. Tiene el pelo rojo recogido en una sola cola de caballo y un par de fascinantes ojos color melocotón es muy sensual y su figura está perfectamente delineada con un ajustado uniforme de combate negro. Ella se quedó allí como un hada encantadora. Ella es Natasha Romanoff o Yetasa. Natasha Romanoff, todavía estás viva. Dijo Aukaiye sorprendido, mientras decía que estaba a punto de dar un paso adelante para darle un abrazo a Natasha Romanoff. Aukaiye fue levantado y la otra parte era como un fantasma muy real, penetrado por él. Aukaiye se sorprendió, dio dos pasos hacia atrás para mirar a Natasha Romanoff y todos la miraron solemnemente. Natasha Romanoff, tú. Yetasa se encogió de hombros y se añadió personalidades a sí misma en un tono de autorridículo. El paisaje debajo del acantilado es realmente bueno. En el momento en que salté, me pareció ver a Ángel. Ángel me llevó a volar y voló hacia uno. Un lugar increíble. Espera, Nat, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo escucho de manera diferente? Likvaner estaba confundido. Su pregunta es también lo que los presentes quieren saber. Aukaiye habló brevemente sobre lo que sucedió antes en Bomir Star y todos sabían lo que significaba Natasha Romanoff saltar desde el acantilado. Solo escuché a Yetasa balbucear y decir, ¿cómo describe ese lugar? Si lo entiende de manera más popular, creo que la palabra paraíso puede describir ese lugar muy bien. Allí viví durante mucho, mucho, mucho tiempo. Tiempo. Casi olvidaré mi nombre, olvidaré la experiencia durante mi vida, olvidaré todo. Oye, no uses mi cuerpo para decir tonterías, ¿cuándo he estado en ese lugar? En el corazón de Yetasa, la voz de Natasha Romanoff recordó. Yetasa ignoró la insatisfacción del dueño original del cuerpo y continuó. Cuando lo olvidé todo por completo, finalmente salí de allí. ¿Sigue siendo Natasha Romanoff? El Capitán América Steve Rogers le preguntó con expresión solemne. Soy yo. ¿Entonces eres un hombre o un fantasma? Quién sabe, en lugar de preocuparte por mi situación, es mejor continuar con lo que debías hacer. Todo el mundo también sabe que los negocios importan, la pregunta de Natasha Romanoff se puede hacer más tarde, y la primera prioridad es traer de vuelta a las personas que fueron golpeadas por los dedos de Thanos. Reunieron las piedras en bruto que trajeron en una sola pieza, y los tres, Stark, Vanity Little Raccoon, comenzaron a hacer una versión mecánica de Infinity Gauntlet para impulsar las seis Infinity Gems. Yetasa sintió que su producción era muy ineficiente, por lo que confió en su conocimiento para mencionar algunas palabras sobre ellos, lo que aceleró enormemente el progreso en la fabricación de guantes. ¿Eres realmente Natasha Romanoff? El Stark levantado sintió que Natasha Romanoff, parecida a un fantasma, se volvió rara. Los demás también empezaron a dudar de su identidad. Yetasa dijo, Como dije, viví en otro mundo durante mucho, mucho tiempo. No creerás que mi vida allí es solo un sueño, ¿verdad? También aprendí muchos conocimientos nuevos. ¿Puedes hablarme sobre el mundo? Tengo curiosidad. Preguntó Stark. Sí. Yetasa sintió y comenzó a contar. Hay una ciudad muy desarrollada llamada Aurora. Los humanos viven en ella. A diferencia de nosotros, su esperanza de vida es ilimitada. Todos tienen superhabilidades. Hay algunas personas que pueden hacer magia, habiendo dicho esto, Yetasa pareció haber pensado en algo de repente y sacó un disco de metal del tamaño de un archivo de 3 milímetros de grosor de su bolsillo. Su tecnología es muy avanzada, como este pequeño dispositivo que tengo en la mano. Dejó el disco en la mesa auxiliar y lo presionó. Bajo la mirada de todos, vi que el disco se proyectaba lo suficiente como para ser una proyección holográfica. En la proyección 3D se muestran todo tipo de ciudad de Aurora. Todos los que viven en él son muy jóvenes y ningún anciano puede verlo. Luego, la imagen holográfica comenzó a mostrar escenas de personas usando super habilidades. La habilidad era variada y deslumbró a todos. Recuerdo que Aurora es el nombre de una diosa en cierta mitología que representa el amanecer. ¿Crees que este lugar parece el cielo? Dijo el Dr. Rick Banner. No vi a Ángel de todos modos. Dijo el coronel War Machine Rock. No, hemos visto a Ángel durante la batalla de Nueva York en otro tiempo y espacio. Banner replicó. ¿Es ese el mismo lugar? Stark se quedó sin palabras. Espera, ¿realmente viste a Ángel? Aukéye miró estupefactos a los cuatro tipos, Stark, Banner, Capitán América y Alderman. Los demás obviamente sentían curiosidad por esto y los miraron también. Los cuatro asintieron al mismo tiempo y el Capitán América dijo, no solo un Ángel, sino también un pequeño sol personal, una super habilidad, un robot que cambia de forma, la legión de Valkirias de Asgard y la diosa griega de la guerra. Cuanto más decía Steve Rogers, menos creían todos, pensaban que el Capitán estaba bromeando consigo mismo. Banner, Ant-Man y Stark lo siguieron y dijeron que el Capitán tenía razón. Como resultado, todos todavía no lo creían. Thor, un hombre barbudo, con una gran barriga y apariencia agrasienta, dijo, escuché a Bren y Jeff decir que el regimiento de Valkirias fue aniquilado en la guerra contra él hace más de mil años, y ella fue la única. Uno sobrevivió. Si realmente ves Valkiria Cors 1, 5, lo transmitiré en vivo. Rígido. Capitán América. Bandera. Hombre hormiga. ¿Quieres satisfacer el deseo de Thor y dejarle comer algo? El equipo de asedio aquí está completo y no falta nada no pasó mucho tiempo para que nacieran un par de versiones mecánicas Infinity Gauntlet. Incrustaron gemas inalámbricas pieza por pieza. Es probable que la persona que use esto muera, ¿quién vendrá? Little Raccoon Rocket preguntó a todos. Y Etasa dijo, Ya morí una vez, no me importa si muero de nuevo, déjame ir. Como ella dijo, independientemente de la oposición de todos, tomó directamente el guantelete del infinito y se lo puso en la mano derecha. Chasquear los dedos es algo tan divertido, ¿cómo se lo puedo dar a los demás? Capítulo 228. Se puso el Infinity Gauntlet, la versión mecánica de las seis piedras en bruto, pero descubrió que todos la miraban a sí misma con ojos muy atentos. Obviamente, ella apareció de repente aquí antes y dijo muchas cosas inexplicables, lo que hizo que todos se preguntaran si ella era Natasa Romanov. Es imposible que todos confíen en ella antes de que se confirme su identidad quién sabe si se hace pasar por alguien. Y Etasa puso los ojos en blanco y no se molestó en explicar nada en su mente, imaginó el resultado de torcer los dedos chasqueantes de Thanos y luego chasqueó los dedos directamente. Hubo un pop. Una conmoción se extendió desde los dedos de Yetasa en todas direcciones, acechando a los vengadores. Pero Yetasa no parecía herida por la energía de Infinity Gauntlet que sobrecargaba su cuerpo y no parecía tener nada que hacer. Ella sonrió, ya está. ¿Qué hiciste? Preguntó el Capitán América apresuradamente, quedándose quieto. ¿Qué más puedo traer definitivamente de regreso a los que desaparecieron? Dijo que todos sacaron apresuradamente sus dispositivos de comunicación para comunicarse con el mundo exterior y rápidamente confirmaron que la mitad desaparecida de la población de la Tierra había regresado. Todo el mundo está muy emocionado. Definitivamente, Nebula no se cuenta y ya no es la Nebulosa en la línea de tiempo normal, sino la Nebulosa en la primera línea de tiempo de Guardianes de la Galaxia en ese momento, ella todavía era muy leal a Thanos, incluso si le guardaba rencor. Antes de eso, Nebula había manipulado silenciosamente la máquina del tiempo del canal cuántico en la sede de la Alianza de los Vengadores para localizar a Thanos en ese momento en este tiempo y espacio. Thanos afirma ser una persona maldecida por el conocimiento y, naturalmente, es un hombre de tecnología negro. Este tipo de equipo a través del tiempo y el espacio se puede fabricar siempre que tengas ideas y retoques, y es más avanzado que la Alianza de los Vengadores. Aquí sólo puedes enviar personas, pero Thanos puede arrastrar colectivamente su propia orden oscura. Esta es la diferencia. Entonces, Thanos también es un erudito, realmente hay pocos en este universo que puedan ser más inteligentes que Thanos. Por el momento, los Vengadores todavía estaban emocionados por la resolución del gran problema, pero en el segundo siguiente, la sede de la Alianza de los Vengadores colapsó. Thanos y su orden oscura, ya vienen. El edificio derrumbado casi enterró a todos los vivos. Afortunadamente, Yetasama tuvo una posición en un momento crítico. De lo contrario, todos resultarían heridos más o menos. Pronto todos descubrieron que Natasa Romanos estaba parada en el centro de la cubierta protectora con los brazos abiertos e inmediatamente se dieron cuenta de que la cubierta protectora fue hecha por ella, por lo que todos movieron a su lado. ¿Qué pasó? Preguntó el Capitán América. Yetasama dijo, Thanos está aquí. Imposible, está muerto, yo personalmente le corté la cabeza. Thor no podía creerlo. Murió en este tiempo y espacio, pero todavía estaba vivo en el pasado. Obviamente, fuimos al pasado para recolectar gemas infinitas, y el pasado nos encontró tiranos. Yetasama explicó brevemente. Todos escucharon que la espalda coincidía, y Rocket Raccoon, de vista aguda, descubrió que en algún momento, Nebula Nebula ya no estaba allí. Rocket Raccoon dijo en voz alta, Nebula se ha ido, maldita sea, debería haberlo pensado, la mayor parte del cuerpo de Nebula es una planta modificada por Thanos, que tiene un transector de subseñal. Una vez que regrese al pasado, se la falleció. Descubrió que Mie también lo sabía. Todos sabían dónde estaba el problema. Natasa Romanov, ¿puedes abrir el camino hacia el exterior? El Capitán América le preguntó a Natasa Romanov ahora que sabían que el enemigo se acercaba, no tenían más remedio que luchar. Y Etasa dijo, no hay problema. Sobre el cielo, más allá de las ruinas de la Alianza de los Vengadores, se encuentra suspendido el Lugar Santo. Tan pronto como la luz trasera llega al suelo, Thanos desciende del rayo trasero al suelo. En ese momento, las ruinas explotaron repentinamente y el impacto de la explosión levantó los restos en todas direcciones, revelando a las personas que estaban debajo. Iron Man, Capitán América, Hulk, Ant-Man, Aukye, War Machine, Thor, Rocket Raccoon y Etasa salieron de las ruinas y caminaron hacia la esencia de camote de piel púrpura que Thanos tenía delante. Thanos miró el guantelete del infinito de Etasa, un guantelete del infinito mecánico con incrustaciones de seis piedras infinitas en bruto en su mano derecha. Mirando a la multitud, Thanos habló. Pensé que si la mitad de mis vidas fueran eliminadas, la otra mitad prosperaría, pero ustedes me demostraron que era imposible. Mientras alguien se preocupe por el pasado, nunca será posible aceptar el futuro. Rebelde. Stark solo quería hablar y decirle algo a Thanos, y Etasa se apresuró a decir, Sí, somos muy tercos. Stark. Con un arma de doble filo, Thanos dijo en un tono muy tranquilo, Gracias, porque ahora sé lo que debo hacer. Quiero convertir este universo en polvo atómico. Entonces, usa lo que me ayudaste a encontrar. Infinita piedra en bruto crea un nuevo universo. No hay resentimiento por la pérdida de vidas allí, solo gratitud por dar, un universo que sabe ser agradecido. Esta vez fue el turno del Capitán América de decir algo, pero Etasa una vez más tomó el programa y habló primero. Es un universo lleno de sangre y deudas. Capitán América. Los dos siempre sintieron que sus líneas parecían haber sido robadas. Thanos adoptó una pose de lucha, dejó a un lado la paz anterior, exudando un aura asesina. No lo sabrán, porque no vivirás este momento en 897. La batalla está al borde. En el tiempo y el espacio originales, los tres gigantes de la Federación de Mujeres, el Capitán América, Iron Man y Thor, jugaron contra Thanos y fueron ahorcados. En este momento, Etasa intervino y protegió a todos en el colapso de la alianza anterior de los Vengadores. Por lo tanto, en este momento, había más Hulk, Ant-Man, Hawkeye, War Machine, Rocket Raccoon y Griega. Y Etasa, quien trajo su propia comida seca al caos. Durante la batalla, Etasa remo no mostró demasiada fuerza, él solo mostró la hierba que usó antes y usó esta habilidad para cubrir la alianza de los Vengadores, mientras ella se mantuvo alejada. Bajo el remo de alguien, Thanos era poderoso e inflexible, y venció a un grupo de personas de varias maneras. Iron Man quedó en coma, Hulk salió disparado de la sombra psicológica nuevamente, Ant-Man, quedó atónito por Thanos, guerra las partes de la armadura de batalla de la máquina fueron destrozadas, Rocket Raccoon, es una mascota. Al final de la batalla, solo el Capitán América con su escudo destrozado seguía en pie. Por favor, ignora a las distintas personas que reman detrás. El Capitán América, con la nariz azul y el rostro hinchado, jadeaba, sostenía el escudo de Vibranium medio dañado y volvió a levantarse del suelo. Adelante, puedo pasar un día entero contigo a este nivel. Capítulo 229. Adelante, puedo pasar un día entero contigo a este nivel. En este momento, el Capitán América parece un poco épico y sombrío, todos sus compañeros de equipo corrieron a la calle, solo él estaba solo para enfrentar al poderoso enemigo, o esa frase, por favor ignora al tipo detrás de la salsa de soja. Yetasa. Oye, oye, no me ignores. Yetasa finalmente se puso de pie en este momento, caminó hacia el lado del Capitán América, le dio una palmada en el hombro y luego miró a Thanos al frente. Thanos, ¿crees que el billete ganador está en tus manos? Le preguntó Yetasa. Thanos definitivamente dijo, ¿es un final obvio, no? Siguiendo las palabras de Thanos, el lugar sagrado uno arriba, y muchos buques de guerra de la orden oscura dejaron un rastro de vidas terremol que hacia el suelo, y el ejército de Thanos se proyectó hacia afuera, y el número era al menos decenas de miles. Detrás de Thanos, descendieron cinco rayos de luz y aparecieron cinco existencias. Corvus Gleive Próxima Midnig Próxima Lovers, Evon y Maw, el Susurrador, Supergiant, el Controlador Mental de Belleza de Piel Azul, y Blackworth, el musculoso hacha roja que tuvo que ser leal a Thanos por su propia raza. Obsidian Five aparecerá en todas las ocasiones. La aparición de los muchos hermanos menores de Thanos hizo que sus palabras fueran extremadamente convincentes. El Capitán América vio la legión de Thanos y apretó la mitad del escudo que tenía en la mano. Al ser forzada por Thanos, las mejillas de Zorra de Yetasa no vieron desesperación, y algunas estaban tan relajadas como antes. Thanos, nunca subestimes este planeta. Tierra y humanos, no puedes darte el lujo de provocar uno. Siguiendo las palabras de Yetasa, detrás de él y el Capitán América, aparecieron muchos círculos de chispas doradas. Los héroes resucitados salieron uno por uno. Falcón San Wilson, Rey de Wakanda, Pantera Negra Chaya y su ejército de Wakanda, Doctor Estrange, Stepen Estrange y los magos de Oli Place, Spider-Man Peter Parker, Star-Lord Peter Kill, Winter Soldier, Deer Book y Barnes, Trax de Destroyer, Grow de Treant. Además de los héroes masculinos mencionados anteriormente, también aparecen las heroínas. Valkyrie Bremille, Valkyrie, montando un Pegaso, Okoye, Capitana de la Guardia Real de Wakanda, Pepper Potts vistiendo un traje de batalla de búsqueda y rescate, Scarlet Witch Chuanda Maximoff, Segunda Generación, Wasp-Hop Bandine, Mantis Mantis, Asesina Gamora, al mismo tiempo que llegó el apoyo, Iron Man, Thor, Raccoon Rocket, Aukye, War Machine y Hulk, que casi fueron perdidos en combate por Thanos, tomaron y caminaron hacia el Capitán Ietasa. Esta vez, Ietasa no tomó la línea, solo escuchó al Capitán América decir, Vengadores, Rehuanse. Ha comenzado una guerra mayor. Ietasa no estaba remando, las seis gemas del Infinity Gauntlet en su mano derecha eran particularmente deslumbrantes en este momento usó amplificación mágica para difundir su voz por todo el campo de batalla. Thanos, ¿adivina qué? ¿No te chasquearé los dedos y te destruiré? Thanos, que estaba a punto de participar en la batalla, tenía cuerpo. Cuando los Vengadores vieron a Natasa Romanov disuadir a Thanos con Infinity Gauntlet, su moral aumentó de inmediato y lucharon contra la Orden Oscura de una manera más feroz. Solo el Doctor Estrange, que ha visto 14 millones de finales, está estupefacto en la única posibilidad de ganar que ha observado, Natasa Romanov está muerta pero ahora, no solo sigue viva, sino que también usó Infinity Gauntlet para disuadir a Thanos. Estrange estaba un poco confundido sintió que las cosas se estaban deslizando en una dirección desconocida solo podía esperar que el final fuera bueno. Thanos tenía un rostro osco, pero su expresión rápidamente volvió a la calma miró a Ietasa. Tú fuiste quien chasqueó los dedos para resucitar a estas personas, ¿verdad? ¿Realmente todavía tienes la fuerza para chasquear un segundo dedo? Ietasa todavía usó magia de amplificación de sonido para transmitir lo que dijo a toda la audiencia se burló de sí misma. Quizás debería fingir ser más débil para que tengas el coraje de dispararme. Así que veamos la escena. Mata a esas personas, ¿por qué no te las traigo para que las veas? Después de que Ietasa terminó de hablar, antes de que Thanos pudiera responder, chasqueó los dedos con el guantelete infinito mecánico. Vi que las fuerzas amigas que murieron en el campo de batalla resucitaron una por una en este momento. Esta escena sorprendió no solo al enemigo, sino también a las fuerzas amigas. Pero inmediatamente, la moral de los militares amigos fue aún mayor. En cuanto a la moral del ejército enemigo, fue golpeada por Ietasa. La cara de Thanos era fea. Era difícil imaginar que todas sus infinitas piedras en bruto estuvieran reunidas y pudieran ser utilizadas por una persona tras otra. No era nada insoportable si lo cambiara a este nivel. El cuerpo también soportaría una cierta carga, pero mirando la apariencia tranquila y calmada del otro lado, me temo que puede estimular seis piedras en bruto muchas veces al mismo tiempo. Esto también significa que ya perdió esta guerra desde el principio. Justo cuando se preparaba para retirarse estratégicamente, sobre el cielo, un meteoro deslumbrante atravesó el cielo. Pero una mirada más cercana revela que no se trata de un meteoro, sino de una persona luminosa. La capitana Marvell Carol Danvers llega al campo de batalla. Su velocidad de vuelo fue muy rápida, atravesó el cielo en un instante y chocó contra el acorazado Mount Toll y Place en Thanos. La cabeza de la niña era muy de hierro, por lo que golpeó el lugar sagrado número uno directamente. Esto aún no había terminado, giró la cabeza y cambió de ángulo para continuar la colisión. Yendo y viniendo varias veces, destruyendo todo el poder aéreo del lado de Thanos. Al ver esta escena, el rostro de Thanos se volvió más sombrío. En este momento, Scarlet Witch en este tiempo y espacio corrió hacia quien no ozao, Thanos, quería vengar a la visión muerta. Scarlet Witch, que regresó con ira, era muy poderosa, y Thanos tuvo que luchar, y luego Scarlet Witch lo colgó y lo golpeó. En otras partes del campo de batalla, las condiciones de lucha fueron igualmente feroces la moral del superhéroe era alta y el enemigo fue derrotado. Los cinco generales de obsidiana de Thanos están muertos, y solo Corvus Glaive, Próxima Midnit y Supergiant siguen luchando por mantener al país. Entre ellos, la mujer de piel azul supergigante, sigue intentando usar su capacidad psíquica para controlar a los superhéroes de la Alianza de los Vengadores, pero su capacidad psíquica ha sido suprimida por el poder psíquico más pánico de Yetasa de principio a fina hora. Ability no necesitaba salir y decirlo, y eso le causó dolores de cabeza hasta el punto de que su cabeza estuvo a punto de explotar. Supergiant sintió a la persona que estaba interfiriendo con su habilidad miró y vio a Yetasa parada en el campo de batalla usando una versión mecánica del Infinity Gauntlet. Capítulo 230 Supergiant sintió a la persona que estaba interfiriendo con su habilidad miró y vio a Yetasa parada en el campo de batalla usando una versión mecánica del Infinity Gauntlet. La otra parte ni siquiera la miró directamente, simplemente se quedó allí, usando una habilidad similar a la suya, para suprimir toda su fuerza. Con el paso del tiempo, la conciencia de Supergiant, que había estado cargada con una enorme carga espiritual, comenzó a desdibujarse, como si hubiera visto la muerte. Muerte, ella ha estado asiosa porque llegué una vez pensó en suicidarse, ese diátanos la encontró y le prometió una muerte espléndida en el futuro. No tuvo tiempo para pensar en demasiadas cosas de repente, con un clic, su cabeza explotó. Perdió el cuerpo de la cabeza y cayó directamente al suelo, perdiendo por completo la voz. La razón por la que su cabeza explotó fue causada enteramente por alguien que usó una habilidad mental más fuerte para soportar la reacción de la habilidad de lo contrario, un ataque psíquico externo por sí solo no tendría tal efecto. No mucho después de la muerte de Supergiant, Corvus Gleive y Próxima Midniff fueron asesinados por la combinación Thor-Thor-Masulc-CP. El primero fue cortado por el Stormbreaker de Thor y el segundo fue convertido en carne por el Ulrich Banner. El lado de magos del lugar santo de Kamartag, liderado por el Doctor Estrange Stepen Estrange, utilizó una combinación a gran escala de magia 897 para limpiar el campo. El ejército de Wakanda también es extremadamente valiente, lucha valientemente en la línea del frente, bloquea la carga del enemigo de manera constante y proporciona un entorno de salida estable para nuestras unidades remotas. Además, Yetas usó el poder de seis gemas infinitas para resucitar al buff en su campamento. Cualquier aliado que haya muerto resucitará en pleno estado en el siguiente momento desde el comienzo de la batalla final hasta el presente, nadie ha muerto. Por otro lado, el culto oscuro de Thanos cuenta con decenas de miles de tropas, además de una gran cantidad de buques de guerra en el cielo ahora el ejército es cada vez menos, y el capitán Marvel también estrella la flota en el cielo con poder de cabeza de hierro. Al final, del lado de la orden oscura, todo el ejército excepto Thanos fue aniquilado. En cuanto a Thanos, su rostro estaba magullado e hinchado por Scarlet Witch, y sus dientes se habían caído mucho, lo que lo hacía lucir muy miserable. Después de que los Vengadores, el mago del lugar santo, el ejército de Wakanda y los guardianes de la galaxia resolvieron la orden oscura, se reunieron. Scarlet Witch se detuvo temporalmente y no continuó venciendo a Thanos aunque el odio y la ira en su corazón no se habían desahogado, su fuerza física aún era limitada y necesitaba descansar. Para entonces, Thanos sabía que se había ido. Ante la derrota, su expresión se calmó encontró una roca para sentarse como taburete y arrojó el cuchillo de doble filo que podría destrozar el escudo del Capitán América. Miró a las personas a su alrededor que lo miraban fijamente, luego cerró los ojos y dijo en tono solitario, ¿Has ganado? Vamos, envíame a ver la muerte, hace mucho tiempo que no lo veo. La gran mayoría de las personas presentes pensaron que la muerte de la que hablaba Thanos era simplemente muerte en el sentido literal. El doctor Estrange, que conoce muchos secretos, está pensando en la muerte que dijo Thanos podría ser esa muerte, ¿verdad? Hay un pequeño registro sobre la muerte en los libros antiguos del Lugar Santo se dice que la muerte va acompañada de todo cuerpo vivo, permitiendo que todos los seres vivos caminen hacia su abrazo por igual este es también el dicho de que la vida tendrá longevidad. Solo un puñado de personas pueden ver la muerte a su alrededor, obviamente Thanos es una de esas personas. Cuando era niño, podía ver a una niña de ojos verdes que nadie podía ver por este motivo, el padre de Thanos, Alars, y la madre, Sutan, pensaron que Thanos, el desventurado niño, tenía problemas mentales. Yetasa cerró el puño y apuntó con el guantelete infinito mecánico a Thanos. Hemos recibido tus últimas palabras. Te deseo una muerte feliz. Sonó, otro chasqueó el dedo. Vi al Thanos cerrado, convirtiéndose gradualmente en cenizas y desapareciendo con el viento. No sé si fue una coincidencia con el último chasquido del dedo, el guantelete infinito mecánico finalmente fue sobrecargado por la energía de la piedra infinita en bruto, provocando chispas eléctricas y humo negro, y luego estrellándose y desintegrándose en fragmentos por todo el suelo. Las seis infinitas piedras en bruto fueron arrastradas por la psicoquínesis de Yetasa y no cayeron al suelo en cambio, la rodearon y rotaron lentamente. Yetasa se volvió y miró a la persona detrás de él. Miembros de la Alianza de los Vengadores, Zipf, miembros de los Guardianes de la Galaxia, Magos del Lugar Sagrado, Wakanda Fam, todas estas personas en este momento miraban a la viuda negra Natasa Romano rodeada por seis gemas infinitas. La mayoría de la gente aquí quería preguntar antes, ¿por qué cambió repentinamente el estilo de pintura de Black Widow? No sólo agregó mucha debilidad que subirtió la personalidad de Black Widow, sino que también se volvió tan poderosa que infinite gems parecía estar siguiendo sus órdenes. Frente a todos los presentes, Yetasa mostró una sonrisa de viuda negra, su cuerpo flotando lentamente entre las seis piedras en bruto. Sobre su cabeza, apareció un círculo de luz muy angelical, su cuerpo gradualmente se volvió delgado y transparente, y estaba a punto de ascender al cielo. Se acabó el tiempo, todos, es un honor pelear con ustedes, no me extrañen, viviré bien en el cielo, no se preocupen por las gemas infinitas, las enviaré de regreso a su tiempo original y espacio, que así sea, y adiós. Ahora a todos. Su figura desapareció lentamente a medida que ascendía gradualmente hacia el cielo seis infinitas piedras en bruto desaparecieron al mismo tiempo. A continuación, la gran mayoría de las personas están aturdidas y no entienden lo que pasó. Solo Stark, el Capitán América, Aukai y otros especularon que Viuda Negra podría haber ido al paraíso llamado Aurora. Esto los hace sentir muy delicados, deberían estar tristes por la partida de la otra parte. Pero es evidente que la gente vive bien en otro mundo. Pero si no te sientes triste, no parece correcto después de todo, la gente ha abandonado el mundo. Este sentimiento de incapacidad hace que muchas personas se sientan incómodas. En la línea de tiempo normal, el banquete en el Elfire Club todavía continúa unas horas después de la batalla de Nueva York aquí. Yetasa cruzó el tiempo y el espacio, llegó al club y salió del cuerpo de la número 3 Natasha Romanov. Para recuperar el control del cuerpo, la número 3 Natasha Romanov piensa en las cosas que este misterioso hombre ha hecho con su cuerpo, y su corazón es muy sutil. Por un lado, sentía que la otra parte era realmente fuerte y, por otro lado, sentía que estaba sufriendo. De esta manera, fue al cielo o a los ojos de sus compañeros. ¿Con quién debería hablar para que tenga sentido? Miró al hombre frente a él que estaba jugando con seis o seis infinitas piedras en bruto y le preguntó, ¿no puedo volver atrás, verdad? En teoría, nunca te has ido. Estamos en 2012 y la batalla de Nueva York acaba de terminar. Sin embargo, lo que sucede aquí no es lo mismo que el tuyo, debes tratarlo como un mundo paralelo y Eva y guardó seis infinitas piedras en bruto. La número tres, Natasha Romanoff, exhaló un suspiro de alivio y era mejor ver a las personas que solía ser que ir a un lugar completamente desconocido antes de eso, pensó que la otra parte se llevaría ella misma a la ciudad de Aurora que no existía. Aún no sé tu nombre. Mi nombre es Yevai, vámonos, hay un banquete allí, será mejor que no te lo pierdas. La llevó al lugar del banquete Natasha Romanoff el día tres descubrió que era muy animado, el Capitán América, Iron Man, Auketje, van a ir el mismo. El yo en el universo paralelo, o el yo en el pasado. Capítulo 231 Después de que Yevai trajo aquí a la número tres, Natasha Romanoff, se escapó solo a los pocos segundos de su partida, el muñeco C regresó desde el exterior. Antes de que termine el banquete, es mejor estar presente como el muñeco C, para no hacer que la gente dude de nada. Cuando llegué a la número tres, Natasha Romanoff, en este banquete, noté a Nat en el lugar de reunión, y Nat también notó a esta persona que se parecía a ella. Nat caminó hacia la número tres, Natasha Romanoff, y le preguntó confundida, Raven, no eres muy profesional cambiando de forma, eso me hizo viejo. Ella pensó que la persona frente a ella era Rui en quien se iba a convertir, porque la otra parte a menudo hacía ese tipo de bromas en casa, y con el tiempo todos se acostumbraron. No soy Remai, creo que debería ser tú, tú de un tiempo y espacio diferente. La número tres, Natasha Romanoff, dijo la verdad, sintió que no había necesidad de ocultarla. Stark notó que había dos Natasha Romanoff aquí y, curiosamente, se acercó con su hija adoptiva Verónica y se quejó. Es increíble, esta es la tercera viuda negra que conozco. Las tres que mencionó obviamente se refieren a la viuda negra Yelena de tercera generación, a la viuda negra Na de segunda generación y a la viuda negra número tres de segunda generación que parecen ser gemelas. No conocía a la del universo zombie, de lo contrario definitivamente se quejaría de cuatro viudas negras. Pero Natasha Romanoff, Romanoff del universo zombie Nadie se ve diferente de Nat y no. Tres Black Widows y no lo dice ella misma, nadie pensará en ello. La viuda negra número tres preguntó a Nat y Stark. ¿Conocen a Yevai? Quería entender los detalles del tipo que la rescató y usó su cuerpo para burlarse a otras dos personas. Sí, es uno de los dueños de este club. Verónica Stark, que se ha convertido en una chica de diecisiete o dieciocho años, respondió a su pregunta. ¿Qué le pediste que hiciera? ¿Te trajo a nuestro tiempo y espacio? Nat le preguntó. La número tres, Natasha Romanoff, aún no había hablado. Stark escuchó las palabras de Nat e inmediatamente se preocupó y rápidamente preguntó. ¿Te refieres al pasado y al futuro, o al mundo paralelo? Si se trata de las dos situaciones anteriores, es posible que haya dos personas idénticas al mismo tiempo. Como dijo, miró a las dos Natasha Romanoff frente a él, y pronto descubrió que la única cola de caballo era un poco mayor. Se miraron y preguntaron con interés. ¿Sois del futuro? Como se esperaba de Stark, la velocidad de su cabeza es rápida, nadie ha dicho nada todavía, casi está adivinando la verdad aquí. Está muy interesado en la teoría del tiempo y el espacio ahora conoce a una persona que se sospecha que está en el futuro especialmente quiere saber cómo viaja la otra persona y si puede inspirarse en teorías relacionadas con el tiempo y el espacio de la otra persona para desarrollar equipos relacionados. La número tres, Natasha Romanoff, negó con la cabeza. Tu lugar es diferente al nuestro. Debería ser un mundo paralelo. ¿Dónde es diferente? Preguntó Stark. Nuestro bando no celebró ninguna fiesta después de la batalla de Nueva York en 2012. De esta manera, hablaron sobre muchos temas diferentes del tiempo y el espacio y gradualmente conocieron la situación de sus respectivos mundos de boca del otro. El mundo paralelo de Nat no es sorprendente desde que siguió a Yevai, ha viajado a través de menos de cinco mundos sola o con otras personas cuando estaba aburrida y el mundo de Romanoff es simplemente curioso. Como una semidios ilusionista de la cosmovisión del sistema DND, Verónica ha viajado a través de muchos mundos y no está muy preocupada por esto. Solo Stark confirmó la existencia de un tiempo y espacio paralelos de Natasa Romanoff el día 3, lo que le hizo parecer haber descubierto un mundo nuevo, por lo que decidió estudiar tecnologías relacionadas y explorar el tiempo y el espacio paralelos cuando estuviera libre. En otra parte del banquete, Daisy John, mujer de Vive, informó que para recopilar información sobre estas personas aquí, tomó la iniciativa de conocer a todos los presentes. En ese momento, estaba charlando con Shadowcat Katia y Aurora Genji. Tenía mucha curiosidad acerca de la escuela de habilidad juvenil Kingrai donde trabajaban los dos, el director de esa escuela, Kingrai Nengwa, el pequeño sol que brilla en la tierra y las maestras de esa escuela, Katlein Anepride y Jeanne Mario 1 débil puede atravesar paredes y el otro puede volar como es que todo esto resalta lo inusual de esa escuela, ¿verdad? Tal vez la apariencia ordinaria del exterior sea solo una tapalera, pero el interior es una institución de cultivo de super habilidades, al menos la mujer vive de ahí si así lo cree. Y también quería saber si estas dos personas son tan diferentes como ella. Shadowcat y Aurora conocen a la mujer vive en su tiempo y espacio original, la mujer vive es agente de Shiel, su nombre completo es Daisy Louise John, Daisy Louise Honson, es la hija ilegítima del señor y de Calvin Favo, Nick Fury el agente confidente más confiable y el líder de la organización guerrera secreta durante el periodo de ausencia de Nick Fury, también se desempeñó brevemente como director de Shiel. Se puede decir que su chica vive en el universo es una super agente muy poderosa. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Ahora, la chica Zembo en este tiempo y espacio tomó la iniciativa de acercarse y hablar con los dos y los dos también estaban felices de hacerse amigos de ella. No importa cuál sea el futuro, no existe una manera incorrecta de tener una relación personal más. Cuando se le preguntó sobre la escuela, Shadowcat dijo, es simplemente una escuela normal. Si estás interesado, puedes venir como invitado cuando tengas tiempo. Bueno, Zemale vive asintió, decidió ir allí mañana. Por cierto, puedes tomarte la libertad de preguntar cómo obtuviste tu habilidad. ¿Es un extraño como yo? Shadowcat respondió muy inteligentemente. De ese accidente irrepetible, lo siento, no quiero mencionar esto. Ella no dijo nada sobre Mutant. Si el mundo supiera que existe una raza que puede superar la habilidad, despertaría celos y causaría una serie de problemas pero si aquellos que están más allá de la habilidad son sólo un caso, habrá mucho menos miedo y los problemas se reducirán relativamente. Por otro lado, la muñeca Z llegó a Wonder Woman Diana. A diferencia de las personas que la rodean, que están deseosas de socializar en tales ocasiones, a Diana le gusta más comer ella se sienta sola en una mesa en la escena del banquete y come comida especial, sin importarle las miradas extrañas de la gente a su alrededor. Cuando vio la muñeca Z se quedó sin palabras sabía que este Z pretendía ser Eva y el verdadero Z todavía estaba jugando en el Magic of Pocket World. ¿Cuánto tiempo? ¿Es divertido? No digas eso. De todos modos, también soy el primer amigo de fuera de la isla que conoces en esta imagen. Me veo así, deberías estar feliz. Dijo Dolce con una sonrisa en su rostro. La heroína puso los ojos en blanco con valentía y empezó a hablar de otra cosa. No hace mucho, volví a mi mundo y escuché a un amigo decir algo. Quizás te interese. ¿Qué pasa? Preguntó Dolce con curiosidad. Tengo una amiga allí. Su nombre es Zatana Zatara. Es maga. Se dice que los antepasados de su familia están relacionados con Leonardo da Vinci. La última vez que nos encontramos en el Forgotten Bar, ella me dice que todo es mágico. Los poderes basados en los dioses griegos están comenzando a desvanecerse y ella está investigando este asunto recientemente. Esto me recuerda a alguien moviendo la montaña sagrada del Olimpo, ¿qué opinas? Zip puso los ojos en blanco junto a la muñeta en la cabeza de una olla, no podía refutar el asunto gente, capítulo 232. Después de pasar por el tema de la olla negra de alguien, Diana volvió a hablar de Paradise Island. De hecho, no hay nada que hacer desde que las Amazonas se mudaron de DC Paradise Island a Magic Wood Pocket La diferencia es que si quieren reproducir descendencia, no saldrán a cazar hombres, sino que beberán el manantial del niño y la madre que lleva y se quedó allí. Esta primavera hijo madre no es lo mismo que el país hijo de Hournay todo el oeste, sino una piedra extraña hecha por Eva y usando la piedra del sabio más alquimia de la verdad mientras la piedra esté empapada en el lago, la mujer que beba el agua del lago quedará embarazada y solo las niñas pueden quedar embarazadas. Esto también se considera uno de los regalos que Eva y le dio a las amazonas además, también ha regalado muchos otros 13 de septiembre a Occidente la mayoría de ellos son Diana que fueron a beneficiar a la tribu de Eva y aquí no entraré en detalles uno por uno. Con el manantial Zinú, la población de amazonas comenzó a expandirse. Gracias a Eva y como puente intermedio, era en la montaña a perdonado a la reina amazona Hipólita y las bendiciones de las diosas de la montaña han llegado una vez más a la isla Paradesillaca. Por cierto, en la actualidad, la casa misteriosa, el mundo de las hadas de Bolsillo, la montaña Olimpo, las diosas que viven allí son la diosa Hera, la diosa femenina de la cocina Estia, la diosa agrícola Demeter, la diosa de la sabiduría Atenea y la diosa de la juventud. Bai, la diosa de la discordia Eris, la diosa de la luna Arniste, la diosa del amor y la belleza Afrodita. Pero bueno, ninguna de estas diosas, Evai, fue atacada no es que las diosas tengan demasiado frío, pero alguien aún no ha extendido sus garras mágicas. Vale la pena mencionar que cuando Evai fue a Dececeus la última vez, se burló de Atenea de la anfitrión Zola y se la arrojó frente a Hera. Atenea sabía que su padre estaba muerto y era demasiado vaga para ocultar algo, por lo que le confesó todo a Hera, incluido el asesinato de Zeus por parte de Evai. Hera no notó nada al respecto, no tenía muchos sentimientos con Zeus si Zeus muriera, ella podría quedarse donde está ahora sin la más mínima carga psicológica. Después de eso, Hera aceptó nuevamente a Atenea. Antes de que el Olimpo fuera trasladado al mundo de las hadas del bolsillo de la cabaña mágica, el poder de la fe que tenían estas diosas no era mucho después de todo, ¿quién creería verdaderamente en dioses en la sociedad moderna? Pero desde que se mudaron aquí, bajo el liderazgo de Hera, ayudaron a Evai a administrar el mundo de hadas de bolsillo. Ángel City y los recién llegados de los alrededores en el proceso, recibieron algunas creencias y las restauraron la postura del apogeo, el poder divino transformado a partir del poder de la fe, es demasiado para gastarlo, y cada uno de ellos es muy hidratante. No subestimes la población del Pocket Fire y Word esto comienza en el mundo mágico de la cabaña, la ciudad de Aurora la población allí es ahora de más de 20 millones cada uno de ellos tiene la obligación de ayudar a Evai a enseñar porque Evai es su creador cada año, cada persona debe ir al otro mundo a predicar durante 3 meses, para poder ganar mucho dinero y también viajar al otro mundo exceptuando la misión de 3 meses, el resto del tiempo podrá asignarse libremente. Bajo su incansable predicación, hasta ahora, la fe de Evai ha ocupado 3000 planos antiguos de la tierra. Después de que aquellos que creen en él mueran, sus almas llegarán a la casa mágica del mundo de las hadas de bolsillo, donde obtendrán un nuevo cuerpo joven y ganarán la inmortalidad. La acumulación de población de Pocket Fire y Word ha superado la marca de los 1000 millones y la tasa de crecimiento de la población sigue aumentando. Si esta tendencia continúa creciendo, algún día, el espacio en el mundo de las hadas de bolsillo no podrá dejarse ir. Con una población tan grande, las diosas del Olimpo responsables de gestionar el mundo de las hadas de bolsillo naturalmente pueden compartir algunas creencias punto aunque son pocos, considerando la base demográfica, esto también es más de lo que jamás hayan obtenido en el período más glorioso. Yvai no les ha enseñado cómo practicar el sistema sintoísta, ni el tono, pero simplemente lo olvidó. Hoy en día, cuando Diana habló sobre las cosas de Paradis e Island y mencionó a las diosas griegas, la muñeca si recordó que era hora de que su grupo de diosas griegas mejoraran su fuerza. Bueno, está decidido la próxima vez que viajes por el mundo, detén a ERA y forma un equipo contigo mismo, primero pásale el sistema sintoísta y ella le pasará el método de práctica de este sistema a las otras diosas. Después de charlar un rato con Diana, la muñeca si se dirigió hacia la madre y la hija de Wanda y Agnes. La madre y la hija en estos momentos se encuentran con Natasha Romanov, charlando sobre algunos temas cotidianos. La muñeca si se sentó entre las pocas personas y les preguntó, ¿de qué están hablando? Wanda dijo, estaba hablando de Gensokyo. Fui allí no hace mucho con Agnes y Natasha Romanov. Natasha Romanov bromeó, es tan vivido después de convertirse en tu mujer. Dolce puso los ojos en blanco, esto es solo un chaleco de identidad. Luego preguntó, tengo mucha curiosidad por hablar sobre tu experiencia en Gensokyo. Wanda asintió y empezó a hablar. Hace aproximadamente medio mes, Wanda, Agnes y Natasha Romanov no tenían nada que hacer y decidieron hacer un viaje, por lo que eligieron el avión Gensokyo donde Kaguya y Min solían quedarse. En ese momento, el periodo Goda y Gautian Yuan había terminado durante más de 500 años. Cuando los tres llegaron allí, no buscaron a Wille y Min, sino que deambularon para experimentar el paisaje antiguo de varios países. Cuando deambulaban por Gran Bretaña, vieron al legendario Rey Arturo, a Merlin y a Lala Vivian del Lago. Wanda y Vivian tuvieron una conversación de mucha actualidad intercambiaron magia juntos y Wanda aprendió nuevos conocimientos ocultos de Vivian 1, 5, por el contrario, Vivian también aprendió algo de Wanda. Y Agnes, a quien le encanta jugar, propuso ser las hadas del lago Cos en el Lago Sagrado, por lo que las hadas del lago cambiaron de una a cuatro. Casualmente, ese día Merlin llevó al Rey Arturo al Lago Sagrado. Observe visualmente que la leyenda del Rey Arturo en ese mundo va a ser torcida. La muñeca Cilo encontró interesante tenía más curiosidad sobre una pregunta y ella preguntó, ¿el Rey Arturo es hombre o mujer? Definitivamente es un hombre, ¿por qué hacer una pregunta tan extraña? Wanda se quedó sin palabras. El muñeco Cino dice que escuchó al Rey Arturo y lo primero que pensó fue en cierto Rey rubio y peludo. Capítulo 233 En un ambiente cálido, el banquete terminó y todos regresaron a sus casas y buscaron a sus madres. La batalla de Nueva York llegó a su fin y con ella se produjo un alboroto en todo el mundo. Los seres humanos no están solos en el universo, fuera de la Tierra, está fuera de la civilización, los extraterrestres invadieron la Tierra, hay tantos individuos poderosos escondidos en la Tierra, no importa lo que pasó arriba, es suficiente para causar revuelo en todo el mundo. Los departamentos oficiales de varios países han comenzado a investigar las identidades de quienes aparecieron en la batalla de Nueva York. Cuando esas personas no ocultaron deliberadamente sus identidades, las personas atentas rápidamente descubrieron sus verdaderas identidades. Simplemente, ¿cómo se dice? Los profesores y directores de la escuela, los depredadores de capital y los directores ejecutivos del grupo tecnológico y los ejecutivos de clubes número uno del mundo, se siente muy arraigado, no tan evidente como su fuerza. No es de extrañar que en los próximos días las personas cuyas identidades se han determinado apenas cumplan años de vez en cuando, todo tipo de personas vendrán por diversas razones. Aunque las personas encontradas se comportaron de manera muy educada, también molestaron a todos. Al final, por sugerencia de Diana, simplemente fue al avión del universo DC para esconderse en silencio y fue tratado como un avión alienígena durante 28 días. En los pocos días antes de partir, Yevai estudió las infinitas piedras en bruto y luego envió todas las infinitas piedras en bruto, excepto Space Gem, a donde deberían estar. No han ocurrido eventos importantes en el universo DC durante este tiempo, y todavía falta un tiempo antes de que el próximo evento importante invada Stephen Wolf. Después de que todos vinieron aquí, vivieron en la sucursal de The Fire Club en Los Ángeles en DC. Vale la pena mencionar que la mayoría de los dobles de Yevai fueron a DC para esconderse en silencio, pero algunas personas optaron por permanecer del lado de Marvel como el duro nube más cálida combinación Sword Fairy, como la combinación tridimensional de miel del diario de vampiros y las tres combinaciones mayores de Samantha, Mariana y Rebecca. En el lado de DC, este El Fire Club en Los Ángeles está actualmente dirigido por la hija adoptiva de Diana, Donna Troy. Pero Donna es una maestra ocioso se convirtió en una amiga temprano y fue a Gotham a buscar a su pequeño amigo Dick Grayson con quien jugar. Se dice que estas dos personas también formaron la combinación de Robin y Von Dergel, Batman tiene muchas opiniones al respecto. Master Bat pensó que Diana estaba en la olla y Donna usó a Troy como un niño oso con él. Todo el mundo es un visitante frecuente de DC y no es necesario reclutar a Roar para que venga aquí, y rápidamente encontraron lo que les interesaba. Por ejemplo, Yevai, después de llegar a DC, dirigió Mito un tan pronto como llegó a DC también tiene una empresa aquí el producto estrella de la empresa, Nerve Connection de Vice, es muy popular en todo el mundo y la empresa gana mucho dinero y Yevai se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Por cierto, Katelyn Snow, la segunda accionista de la empresa, es la mujer más rica del mundo. Pero ser un hombre rico no es todo el objetivo de Katelyn, su objetivo es dedicarse a la investigación científica. Yevai llegó a Mito un interstellarla. En ese momento, Katelyn estaba sentada frente a una computadora en su laboratorio privado, comiendo un almuerzo para llevar mientras miraba los datos en la pantalla. Yevai entró, caminó detrás de ella y echó un vistazo a la pantalla. Parecía ser un nuevo proyecto de investigación sobre ingeniería genética. Katelyn notó que había alguien detrás de ella, giró la cabeza y descubrió que era Yevai y ella dijo, escuché que todos ustedes huyeron silenciosamente aquí. Su cuerpo también está en la cabaña mágica de Yevai, y ahora solo su suplente se queda aquí y se enteró de esto por la población en la habitación compartida donde está el cuerpo. Casi, no hablemos de eso. Katelyn, ve y acompáñame afuera. No es que estoy ocupado. El trabajo no se puede terminar. Además, aquí eres el jefe. Nadie te obliga a trabajar horas extras, caminar y tener citas. Dijo Yevai involuntariamente, quitando la lonchera que tenía en la mano y dejándola a un lado sobre la mesa agarrándola de la mano y alejándola de la silla. Espera, me cambiaré de ropa. Al salir del laboratorio interestelar, los dos se unieron en el camino. Aquí ahora es invierno, la temperatura es muy baja y no hace demasiado calor al mediodía caminando por la carretera, Yevai preguntó qué pasó aquí recientemente. Katelyn le dijo. Como miembro del equipo de The Flash, naturalmente está hablando de la experiencia de The Flash durante este periodo de tiempo. No hace mucho, el supervillano de Tierra 2 se metió en problemas y siguió arrojando habilidad aquí, dejando que esta gente de habilidad se ocupara de The Flash Barry Allen. Esto hizo que Barry se sintiera abrumado afortunadamente, finalmente resolvió el problema causado por Rapid no hace mucho. Hay una cosa más, que también está relacionada con Barry durante una carrera rápida, se desvió hacia el canal espacio temporal y corrió hacia el mundo paralelo número 38 junto a la Tierra, donde encontró a un compañero de Superman. ¿No hay una superchica? Preguntó Tubai. Según la trama del drama estadounidense de DC, Barry gobernaba la Tierra 38, no su compañero Superman, sino su compañera Kyla Lambers. Kydlin negó con la cabeza, escuche a Barry, solo hay un superhéroe en ese mundo, y ese es Superman. Y el Barry se interesó y dijo, ¿Te gustaría ir de compras allí? Tenemos superchicas aquí, y debería haber superchicas allí también, pero no hicieron su debut. Kydlin pensó que esto era bastante interesante, asintió y dijo, está bien. Entonces Yabai usó la fórmula rápida que no se había usado durante mucho tiempo y leyó en silencio 3x2, 9iz, 4a en su corazón. Surgió una sensación de dislocación del tiempo, que se conectó exitosamente con un poder soberbio. Kydlin también entró en este estado. Los dos se convirtieron en dos relámpagos azules, desaparecieron en el mismo lugar con un destello, se sumergieron en el canal de supervelocidad y corrieron hacia la Tierra del Mundo Paralelo. 38. Durante la carrera, Yabai descubrió que Kydlin era 913 más rápida en términos de velocidad, era más rápida que ella misma. Para no ser superado, Yabai usó una habilidad distinta a la fuerza de velocidad para nivelar fácilmente la velocidad. Solo les tomó un momento cruzar el tiempo y el espacio y corrieron hacia Nano City en la Tierra 38. De repente, los dos aparecieron en un callejón. En la Tierra 38, también está Kyla Danvers. Ella es mayor que la de Yabai y se graduó de la universidad y actualmente trabaja para KT Media. La editora en jefe de esta empresa, la señora KT Grant, trabajó una vez para el Metropolitan Daily Planet y era una buena amiga de Clark Kent, pero no sabía que la otra parte era Superman. Hoy, KT Grant es la jefa de Kyla Danvers. Sin embargo, Kyla Danvers aquí aún no se ha convertido en Supergirl. La línea de tiempo se sitúa poco antes del inicio oficial de la historia del drama estadounidense Superman. Para distinguir entre los dos, la tercera persona a continuación utilizará Danvers para referirse a Kyla. La diferencia horaria aquí es diferente a la del universo principal acaba de entrar la noche. Danvers se reúne con internautas en un club nocturno. Tal vez fue el hombre que sintió que Danvers venía del campo, así que en lugar de decir algunas palabras, simplemente se fue con algo. Este es un callejón sin salida en el mundo del chat en línea. Esto enojó mucho a Danvers, pidió una copa de vino y bebió de mal humor, esperando tener un físico de borracho. Capítulo 234 Yelva y Kaidlin llegaron al bar donde estaba Danvers y caminaron hacia el bar. Kaidlin vio a Danvers bebiendo en el bar y exclamó Se parece mucho a Kyla. Danvers, como estrella de gas, tiene un oído excelente al escuchar que alguien a su lado decía su nombre, giró la cabeza confundido y vio a dos extraños hablando con la mujer con una sola cola de caballo. Perdón por la imagen en tu boca, ¿soy yo? Quizás acabo de admitir a la persona equivocada. Kaidlin se encogió de hombros aunque el que está frente a él se parece mucho a Kyla, si miras con atención, aún puedes ver que el que está frente a ti es más maduro, mientras que el de la familia solo tiene 17 o 18 años. No, puedes decir mi nombre, no creo que haya ningún malentendido en esto, ¿quién eres? Debido a que vi a los internautas antes de ser muerta por la luz, Danvers estaba de mal humor, por lo que cuando se enfrentó a la mujer sospechosa a su lado, su tono de voz era un poco cruel. Yelva y junto a Kaidlin le dijo misteriosamente a Danvers, en realidad, somos la gente del futuro, un, somos tus buenos amigos en el futuro. La comisura de la boca de Kaidlin se torció sintió que el enfoque de Yelva y para charlar era muy refrescante y refinado las mujeres normales lo creerían. Danvers no creyó la mitad del signo de puntuación, por lo que decidió ignorarlos a los dos. Como resultado, la siguiente frase de la otra parte la sorprendió por completo. Tenemos evidencia. Por ejemplo, el aumento de entropía de cierto planeta excedió el estándar y explotó. En el último minuto, tus padres te enviaron a la tierra para cuidar de tu prima. Lo que dijo Yelva y Danvers no puede ser tratado como si no lo hubiera escuchado. De repente abrió mucho los ojos y los miró a los dos, como si hubiera visto un fantasma. La tierra sabe que ella es una estrella del aire, a excepción de sus padres adoptivos y Alex, solo está el primo Clark Kent. ¿Puede la otra parte contar este asunto? Puede ser. ¿Ustedes son realmente las personas del futuro? Sí. ¿Seremos amigos en el futuro? Sí. No, todavía no lo creo del todo. Viajar en el tiempo es demasiado ciencia ficción a menos que muestres más evidencia. Después de que Danvers se sorprendió, comenzó a mirarlos a los dos con ojos sospechosos. Bueno, al menos ella no descreyó del todo como al principio, sino que se convirtió en sospecha, lo que demuestra que el engaño de alguien sigue siendo fructífero. Caitlin miró a Yeda Uyou con impotencia por la mentira de la otra parte, sacó su teléfono móvil, abrió el álbum de fotos y le mostró una foto de ella y Kyla. Esta foto fue tomada por Caitlin con Kyla en el patio del Magikud Pocket Castle. En ese momento, Caitlin quería conseguir un cabello de Kyla para estudiar la causa genética de la estrella del aire. Como resultado, debido a que el cuerpo de Kixingren es indestructible, incluso un solo mechón de cabello tiene una tenacidad máxima y la motosierra corta constantemente. Para quitarle un mechón de cabello, los dos habían estado ocupados durante mucho tiempo antes de que finalmente lo lograran. Al final se quedaron sin aliento. Para celebrar por fin el éxito, los dos se tomaron una fotografía como recuerdo. Este es el origen de Sdioto. Danvers miró la pantalla del teléfono de Caitlin y vio la imagen de arriba. Con su Supervision, puedes ver claramente los detalles de cada píxel en Sdioto. Con esta visión, puedes saber fácilmente si una foto ha sido PS. Pudo ver que la foto fue tomada directamente, sin posprocesamiento. En la foto, ella y Caitlin están paradas junto a una fuente con un entorno muy bonito la vegetación allí es muy buena y el entorno es hermoso como el jardín del Erén. Entre ellos, Kyla estaba parada allí con una sonrisa tonta, mientras Caitlin parecía un poco sudorosa. Esto, ¿soy realmente yo? Pero la edad no es la correcta. ¿Cómo podría yo en la foto ser más joven de lo que soy ahora? ¿No lo serán ustedes en el futuro? Danvers sintió que su coeficiente intelectual no era suficiente y no podía entender este asunto. ¿No te encuentras en la foto? ¿Sabes vestirte mejor de lo que estás ahora? No subestimes el maquillaje, esto es un brujería que puede convertir a los hombres en mujeres, feas y hermosas. Créeme, espera. Cuando aprendas a vestirte en el futuro, definitivamente serás más joven de lo que eres ahora, no la imagen actual de una chica de pueblo. Y el Vice movió como un misionero y movió a Danvers por un tiempo. Danvers. Kaidlin. Lamento mucho haber venido del campo. Danvers dijo con una expresión en blanco, es culpa suya que no pueda vestirse elegante. En esta era puede haber una mujer natural, sencilla y hermosa como ella, nadie sabe apreciarlo en cambio, todos miran fijamente las caras rojas en internet y a Danvers expresa su descontento. Pero Canian regresó con Canian, ella también creía que los dos eran realmente personas del futuro y que eran amigos que conoció en el futuro. Pronto surgió la curiosidad por el futuro. ¿Puedes contarme sobre el futuro? Está bien, te contaré un futuro. Tres minutos más tarde, verás en directo la noticia del accidente aéreo en la televisión del bar. ¿Piensas en tu hermana sentada en ese vuelo? Para salvarla saliste del bar, pues ya te fuiste, y el bar aún no había terminado de hablar. Danvers escuchó que el avión en el que viajaba su hermana Alex podría estrellarse y no tenía idea de si era cierto o no rápidamente salió corriendo del bar y quiso levantar el avión para rescatar a su hermana. Kaidlin. Punto punto punto. ¿Por qué una escena tan seria le daba ganas de ver una comedia? Yevay se levantó y dijo, vamos, vamos a ver el avión Starlift. Kaidlin hizo un gesto con la mano, no me interesan este tipo de cosas. Ve tú solo. Veré las noticias de la televisión. Yevay asintió y salió del bar, siguiendo a Danvers muy atrás. Además, Danvers corrió hacia un callejón cercano, lo intentó varias veces allí y luego voló. La razón por la que no soy competente es que no he volado en mucho tiempo, buena promesa. Después de volar por los aires, rápidamente encontró el motor que estaba en llamas y humeando un avión de pasajeros deslizándose en el aire. Sin dudarlo, vuela directamente. Como no tenía experiencia en levantar un avión, no desperdició esfuerzos para obligar al avión a aterrizar en la superficie del río. Para la estrella de gas, levantar un avión es un ejercicio básico. Este tipo de cosas deben ser reemplazadas por Super Super. Pero un avión se puede levantar fácilmente con una mano. Esta es la diferencia. Comparado con la estrella de gas, eso es tan asombroso. Danvers, quien rescató el avión de pasajeros, salió del lago y se paró en el ala del lago. Los pasajeros en la cabina miraron por la ventana y vieron a la persona que los había rescatado. En el cielo, el helicóptero del canal de televisión también la iluminó. Danvers escuchó a alguien animando por su acción rugido, alguien estaba agradecido por alguien animando, en ese momento, algo en su corazón se conmovió, le gustó este sentimiento. Capítulo 235 Danvers Inflick todavía recuerda la escena anterior de esas personas animando a roar. En ese momento, la voz de un hombre sonó a su lado, lo que la sorprendió. ¿Sabes que esto es el cielo, de dónde viene este sonido del infierno? ¿Te gusta este sentimiento? Esta es la voz de Yevai. Danvers giró la cabeza en la dirección de la voz y descubrió que era el hombre que había conocido antes en el bar y que volaba con el hombro con hombro. ¿También puedes volar? Definitivamente. Bueno, eres un hombre del futuro. No debería ser extraño que puedas hacer cualquier cosa. Para ser honesto, me gusta la sensación de ahora sabes, después de que vine a la Tierra cuando tenía 13 años, gradualmente tuve la habilidad que no tenía antes. Cuando mis padres adoptivos descubrieron esto, me dijeron muy, muy en serio, que ocultara mi propia singularidad. También me dijeron que los seres humanos no estaban preparados para aceptar mi existencia, así que seguí reprimiéndome. No me di cuenta hasta hoy de que puedo hacer algo significativo con mi habilidad. Quiero ser alguien como mi prima. Danvers dijo esto, pensando en algo, miró a Yevai. ¿Aún no te he preguntado tu nombre? Yevai. Yevai se presentó 913. Sí, ya que eres una persona del futuro, entonces por favor dime, ¿me convertiré en esa persona en el futuro? Super barra baja y él, super chica. ¿De acuerdo? Tu nombre en clave de super héroe. Dijo Yevai. Danvers se sorprendió por unos segundos y luego dijo con cierta vergüenza, ya pasé la edad de una niña y ahora soy una mujer joven. No es una mala idea llamar así. También puedes cambiar a super barra baja woman. Yevai se burló de ella con un nuevo nombre en clave. Danvers, hablemos del nombre clave super barra baja y él. Como tu buen amigo en el futuro, debo recordarte que si quieres convertirte en un super héroe, no basta con tener una super habilidad y un nombre en clave, también debes estar iluminado. ¿Qué quieres decir? No entiende Danvers muy bien las palabras de la otra parte. Para convertirse en super héroe, no se trata de salvar a personas que están en peligro. ¿Qué tipo de conciencia se necesita para esto? Puedes buscar en internet noticias negativas sobre Superman y entonces sabrás de qué estoy hablando. Los dos descendieron del cielo y aterrizaron en una colina en las afueras de la ciudad. Danvers sacó su teléfono celular y se preparó para usarlo, Zipf, para buscar en internet la pregunta que dijo Yevai. Resultó que el teléfono móvil estaba roto porque antes levantó el avión y cayó al agua y ya no se podía utilizar. Danvers miró a Yevai con pequeños ojos inocentes, listo para tomar prestado su teléfono móvil para usarlo. Desde que Yevai desarrolló el anillo del sabio, nunca ha usado un teléfono móvil porque el anillo está integrado con la función del teléfono móvil. Más tarde, debido al avance en la cultivación, se transformó en una existencia como Yevai, sin siquiera usar el anillo del sabio. Pero, aunque no lo use, está bien crear uno al azar fingió sacar algo de su ropa y rápidamente sacó un teléfono móvil nuevo y se lo entregó a Danvers. Este es el último teléfono móvil que desarrollé. Muchas de sus tecnologías están más allá de la época y están aquí para usted. Eso no es tan bueno. Danvers estaba un poco avergonzado, pero el movimiento en su mano no fue lento y tomó el teléfono de la mano de Yevai con mucha limpieza. Yevai. Danvers se conectó a través de este teléfono móvil y buscó noticias negativas sobre Superman. Esta búsqueda en realidad encontró un tubo. Los miró uno por uno, su rostro se volvía cada vez más desagradable, y finalmente hinchó el rostro y dijo, ¿Cómo pueden ser así? Esto es una calumnia. Yevai se encogió de hombros y dijo, lo que hizo cuando era un superhéroe se llamaba obligación, y era su responsabilidad hacerlo mal, porque la gente está acostumbrada a la existencia de Superman. Kaila, si te conviertes en superhéroe, encontrarás cosas similares en el futuro ¿Tienes la conciencia para afrontarlo? Danvers se guardó el teléfono en el bolsillo y ella dijo, no lo sé. Yevai. Evidentemente, Danvers en la serie de televisión estadounidense no tiene la costumbre de sacar una pequeña ventaja ¿Cómo es que la personalidad aquí ha cambiado? ¿O es que ha aceptado completamente el hecho de que es una muy, muy buena amiga suya, por lo que parece tan familiar? Conozco un curso intensivo de superhéroes. Si estás interesado, puedes asistir a algunas clases. Yevai volverá a hacer una parodia. ¿Curso intensivo de superhéroes? ¿Existe tal lugar? Danvers quedó atónito. Definitivamente, solo que no se te ocurre, no hay forma de hacerlo, ¿qué te parece? ¿Estás interesado? Primero pregunta sobre el horario escolar de ese lugar, no quiero perder mi trabajo actual. No te preocupes, es independiente del eje del tiempo. No importa cuánto tiempo permanezcas allí, tu regreso será el siguiente segundo en que vayas allí. Uh, ¿es tan asombroso? ¿O lo intentaré en el pasado? Danvers dijo con incertidumbre. Bueno, tómate un día libre mañana y te lo mostraré. Bien. Después de hablar un rato, los dos se separaron. Danvers regresó a su departamento en la ciudad y Yevai regresó al bar anterior. En el bar, Catelyn estaba sentada sola en un rincón del bar, escuchando música relajante y cuidando a los chicos que venían a hablar con ella de vez en cuando. Yevai caminó detrás de Catelyn, cambió su voz y dijo detrás de ella, Señora, ¿puedo pedirle una bebida? Catelyn pensó que era otro transeúnte el que hablaba sola, pero se negó sin mirar atrás. Preferiría pedirte el dinero para las bebidas. Yevai se inclinó para sentarse junto a Catelyn y reanudó su ruido La forma en que te negaste es muy novedosa. Catelyn vio que Yevai había regresado golpeó el vaso con las yemas de los dedos y dijo con un sonido de tintineo, He experimentado algunas cosas y siempre resumiré algunas rutinas. Ella preguntó, La noticia sobre una mujer levantando un avión acaba de transmitirse por televisión. ¿No volviste pronto con esa persona? Obviamente estaba hablando de Kyla. No, ella está en casa, pero tengo una cita con ella para verte mañana. Catelyn, ¿aún recuerdas Lord God of Space? ¿El artefacto que hiciste? Sí, Danvers me dijo antes que quiere ser una super heroína, planeo dejarla ir al espacio de mi dios principal para experimentarlo, quieren unirse. Dijo Yevai con entusiasmo. Sin embargo, lo que le interesa a Yevai es muy aburrido para Kyla. Ella negó con la cabeza. No estoy interesada, no me uniré a la diversión. Todavía hay muchos proyectos esperando ser estudiados. Bueno, entonces iré solo. Después de pasar una hora con Kyla. Y en el bar, las dos personas se fueron de aquí. Ahora, la tierra 38 es tarde en la noche, no hay nada a dónde entrar, Kyla se despidió de Yevai y regresó al universo principal. Aquí, Yevai es el único que queda. Pensó por un momento, ya que decidió dejar que Danvers fuera a experimentar en su espacio de dios principal, debía seguirlo para unirse a la diversión. No es suficiente tener personas mayores y super habilidades, al menos debe haber un novato que no tenga habilidades, para activar el poder de las personas mayores y las habilidades, de lo contrario sería aburrido. Decidió buscar una persona común y corriente para unirse a su equipo de reencarnación. Capítulo 236 Yevai pensó por un momento. Desde que decidió dejar que Danvers fuera a experimentar en su espacio de dios principal, no es suficiente tener personas mayores y super habilidades, la habilidad es poderosa, de lo contrario sería aburrido. Usó los 10.000 reinos para localizar a Ability, cierta heroína de cierto plano, por lo que la estaba mirando. Mundo Dragon Ball, Tierra. Hay una empresa que produce cápsulas universales, la empresa fue fundada por el Dr. Bribe, quien también es el inventor de las cápsulas universales. El médico tiene una encantadora hija de cabello azul llamada Bulma, que este año cumple 16 años. Bulma es una chica genio, su coeficiente intelectual es el mismo que cuando está abierta y puede inventarse a sí misma desde muy joven. Es muy inteligente, pero siempre ha anhelado el amor. Pero a ella no le agrada ninguno de sus compañeros no es un problema con la apariencia de esas personas, sino con su coeficiente intelectual. En comparación con ella, que es tan inteligente como ella, siente que la mayoría de sus compañeros son retrasados mentales, ¿cómo puede la talentosa señorita Bulma enamorarse de los retrasados mentales? Esto ha provocado un hecho triste. Ella, Bulma, una soltera de la escuela, está soltera y no encuentra novio. Hasta hace poco, cuando estaba aburrida, veía una leyenda sobre la leyenda de Dragon Ball. Se rumorea que si reúnes siete bolas de dragón, puedes convocar al dragón para pedir un deseo, y el dragón cumplirá tu deseo. Sintió que esta legendaria bola de dragón parecía haber sido vista en algún lugar de la casa, así que fue al almacén a buscarla y encontró una. Para verificar si la leyenda es cierta, usó su propio equipo para probar la bola de dragón. A través de la inspección, no sólo se encontró que el material de Dragon Ball no es un elemento conocido en la Tierra, sino que también exuda una cierta frecuencia que es muy diferente a la banda normal. Este fenómeno le hizo darse cuenta de que, sea cierta o no la leyenda de Shenlong, el origen de Dragon Ball es extraordinario. Entonces, creó un radar de Dragon Ball basado en la extraña frecuencia de su propia Dragon Ball. A través de este pequeño radar, quedó gratamente sorprendida al descubrir que, además de ella, hay seis lugares en este mundo que tienen la misma señal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es probable que la leyenda de Dragon Ball sea cierta. La chica de 16 años que anhelaba el amor comenzó a soñar con coleccionar Key Dragon Balls en su mente y soñar despierta con un novio perfecto. Eran las vacaciones en unos días y ella comenzó a prepararse para recolectar Dragon Balls durante las vacaciones. Hoy, es el primer día de las vacaciones, Bulma usará todas las cosas que pueden usarse en diferentes tipos de cápsulas universales, incluidas villas, dispositivos de vuelo, automóviles, motocicletas, comida, agua, protección de lobos, armas de calor y armas frías. Estas cosas estaban empaquetadas en diferentes tipos de cápsulas universales. Puso las cápsulas en una caja pequeña. La caja era tan pequeña que la ropa se podía quitar al sacudirla. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de partir, tenía una estrella en la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un lugar extraño. Aquí hay dos personas, un hombre y una mujer. El hombre es guapo y la mujer es la chica del pueblo. ¿De dónde? Así es, la persona común y corriente que eligió Yevai, su compañera de equipo, es Bulma, la genio y hermosa chica de Dragon Ball. Ahora Bulma ha sido llevada por él al dios espacial principal, donde está en coma, y cuando envíe a Danvers mañana, podrá comenzar la vida de reencarnación que pertenece a los tres. Pensó en a qué mundo de reencarnación iría. Universo DC, mundo paralelo en la Tierra 38, amanece al día siguiente. Hoy, Danvers se levantó temprano y preparó el desayuno rápidamente. No esperó a que su hermana Alex, que todavía dormía, desayunara rápidamente. Luego llamé a mi jefa, la señora Cate Grant, y le pedí un día libre. Cate Grant, es una buena amiga del primo de Danvers, Clark Kent también sabe que Danvers tiene parientes con Clark Kent, suele cuidar de Danvers en la empresa. Aunque la cuidó de una manera dura, parecía un poco cruel y cambió el mando de Danvers, pero de hecho, todo fue entrenarla. Al escuchar que Danvers estaba pidiendo permiso, Cate Grant se dio cuenta por el tono de la otra parte de que tenía algo muy importante, por lo que simplemente reprendió a Danvers con unas pocas palabras y aprobó su permiso. Después de colgar el teléfono, Danvers volvió a marcar el número de Yevai. Este fue el número que intercambió ayer antes de separarse de la otra parte. Después de unos segundos, la llamada se conectó y la voz de Yevai salió del receptor. Kaila, te levantaste temprano. Buenos días, Ye, estoy listo, ¿cuándo nos vamos? Cuando quieras, te espero abajo en tu casa. Bajaré de inmediato. Abajo, Danvers vio a Yevai abajo y se acercó. Yevai le dijo, antes de partir, déjame contarte sobre el lugar. Yevai pasó los siguientes diez minutos hablando brevemente sobre el espacio del dios principal con Danvers. Este Danvers quedó atónito por un tiempo escuchando esta introducción, la palabra magia no es suficiente para describir el lugar, ¿verdad? ¿Existe realmente un lugar así? Después de que Yevai los presentó, finalmente dijo, allí conocerás a algunos compañeros de equipo, algunos de ellos son fuertes y débiles, y todos son dignos de confianza. Además, no importa cuánto tiempo permanezcas allí, siempre lo estarás cuando regreses. El próximo segundo para salir de aquí, que así sea, estoy aquí esperándote. Siguiendo las palabras de Yevai, Danvers solo sintió que tenía mucho sueño y pronto se desmayó y entró en coma. Yevai la envió en coma al espacio del señor Dios, y él cambió una nueva apariencia, seguida de una pieza. Danvers se despertó en una habitación aturdida, se sentó y se encontró en una habitación extraña al mirar por la ventana, pudo ver el infinito cielo estrellado. ¿Es este el interior de una nave espacial? En el sofá junto a ella yacían un hombre y una mujer. El hombre, de unos 20 años, tiene el pelo corto y castaño y viste sudaderas y vaqueros es musculoso y guapo. La mujer tiene el pelo azul y parece una hermosa chica de 15 o 16 años. Danvers descubrió que había un reloj inteligente en su muñeca izquierda. Despierte el reloj y se mostrará un párrafo de texto en la pantalla. Tarea principal 1. Conducir la nave espacial la nave o esta recompensa de la tarea. Mil puntos para canje. La tarea 2 se lanzará después de completar la tarea 1, capítulo 237. ¿Danvers parpadeó? ¿Este es el curso intensivo de superhéroes, el espacio del dios principal? ¿No lo parece, a dónde se envió Ie? Sentada junto al sofá de esta habitación, estaba un poco confundida, sin saber qué hacer. En ese momento, el hombre que yacía no lejos de ella volvió a la vida. El hombre naturalmente cambió una nueva imagen de Ieva y después de despertarse, vio a Danvers despierto, mostrando deliberadamente una mirada de sorpresa. Sí, esta vez eres el que tiene mejor calidad entre los recién llegados. Ieva y dijo una corriente infinita de líneas clásicas. ¿Por qué dices eso? ¿Y qué es este lugar y quién eres tú? Danvers se quedó perplejo. En términos generales, cuanto más fuerte sea la persona, más pronto se despertará antes de que comience la misión. Puedes despertarte antes el 13 de septiembre que mi superior, lo que puede explicar muchos problemas. Ieva y comenzó a actuar desempeñó el papel de capitán y guía y presentó a Danvers este lugar. Este es el espacio del dios principal, estamos en el mundo de la reencarnación. Al escuchar la presentación de Ieva y Danvers comprendió gradualmente la situación actual. Luego, Ieva y se presentó. Puedes llamarme mago. Este es mi nombre en clave. En cuanto al nombre, no te lo diré. ¿Cuál es tu nombre? Puedes llamarme Superchica. En cuanto al nombre, no te lo diré más. Dijo Danvers. Obviamente, no estaba satisfecha con la presentación anónima de Ieva y, por lo que utilizó el mismo método. Ieva y punto punto punto. Al poco tiempo, la chica de cabello azul Bulma se despertó. Ieva y también le contó la situación nuevamente. Bulma es una chica genial y hermosa de 16 años. Tiene una gran capacidad para aceptar cosas nuevas. Cuando despertó, se encontró sentada en una nave espacial. Después del shock inicial, la niña se volvió anormal entusiasmado. Ieva y le recordó. Niña, aún no te has presentado. Mi nombre es Bulma, ¿y tú? Magia. Dijo Ieva y. Superchica. Dijo Danvers. Bulma gritó insatisfecha. ¿Qué? Sabía que no dije nombres. Ya que todos ustedes usan nombres en clave, elegiré uno para mí. Oye, puedes llamarme Madame Curie. Ieva y. No fue a quejarse del nombre en clave de Bulma. Sacudió el reloj inteligente en su muñeca y dijo, este es el comunicador del espacio del dios principal. Cuenta el estado de finalización de nuestras tareas y las recompensas por la resolución de tareas, y lo mostrará. La tarea que debemos completar. Nuestra tarea actual es para conducir esta nave espacial a Navajo. Primero pregunte, ¿Quién de ustedes dos volará una nave espacial? Danvers levantó la mano y dijo, he conducido, pero es sólo una pequeña nave espacial que puede sentarse en una sola persona. Bulma dijo enfadada, eh, este tipo de tiempo depende de mi genio Bulma. No importa qué tipo de transporte, déjame echar un vistazo e inmediatamente aprender a conducir. Y Ebay asintió, entonces exploremos primero esta nave espacial. Es un vehículo que nos dio el señor Dios. Necesitamos entenderlo. A continuación, las tres personas comenzaron a explorar todas las partes de la nave espacial. La nave espacial no es grande, el interior se divide en planta superior e inferior. Hay muchas salas con diferentes funciones, que incluyen comedor, cocina, baño, dormitorio, cabina, sala de simulación de entorno holográfico y sala de entretenimiento. La superficie total es de unos 600 metros cuadrados. No es tanto una nave espacial, sino una villa móvil que puede ser más apropiada para volar en el universo. Esta nave espacial fue creada de la nada por Ebay basándose en la tecnología que poseía, utilizando la habilidad de creación. Fingió ser un novato que no sabía mucho sobre la nave espacial y se familiarizó con la nave espacial con las dos mujeres. Bulma estaba muy emocionada. Esta fue la primera vez que dejó la Tierra y vino al universo. El diseño de la decoración interior de esta nave espacial era muy hogareño y estaba emocionada de correr dentro de la nave espacial. Comparada con su crueldad, la reacción de Danvers fue mucho más normal y ella siguió a Ebay y le preguntó, Dijiste que eres un mayor y que debes haber experimentado muchas tareas de reencarnación. ¿Puedes hablar de ello en detalle? Definitivamente. Ebay inició el modo de contar historias para agregar personas a sí mismo. En realidad, solo lo he experimentado una vez. En ese momento yo también tenía dos compañeros aparecimos en un mundo paralelo en la Tierra, donde una malvada compañía desarrolló un arma bioquímica llamada Virus T. Cualquiera que esté infectado con él morirá y pronto volverá a levantarse, se volverá irracional y morderá al ver a los demás. Cualquiera que sea arañado o mordido por ellos también quedará infectado con ese virus. Con el virus y su rápida propagación por el mundo, comenzó el fin del mundo bioquímico. En ese momento, los tres no sabíamos cuál era el origen del virus y nuestra tarea era investigar el origen del virus. Durante la misión, dos de mis compañeros de equipo contrajeron accidentalmente el virus y se convirtieron en zombie y solo yo sobreviví y completé la misión con dificultad. Después de regresar al espacio del dios principal, usé los puntos de recompensa obtenidos de la misión para intercambiar algunos conocimientos de magia, así que me llamé mago. Después de escuchar a Danvers, se dio cuenta de que esta llamada clase de entrenamiento de superhéroes sería de Atman, lo que puede ser diferente de lo que ella imaginaba. Durante el intercambio, los dos caminaron hasta la cabina de la nave espacial. Bulma en este momento ya se encuentra en la cabina, estudiando el equipo de control aquí. Afortunadamente, el sistema de conducción está en inglés. De lo contrario, Bulma realmente no puede entenderlo. Los vio a los dos venir aquí y les dijo a los dos, esta nave espacial tiene un mapa estelar y un modo de piloto automático. Solo necesitamos marcar la ubicación en el mapa estelar y la nave espacial navegará automáticamente. Acabo de encontrar la ubicación de Naboo y la inteligencia a bordo de la nave espacial dijo que se necesitarían tres días de navegación para llegar al destino. ¿No debería ser la chica genio Bulma 1, 5? ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para comprender el sistema de conducción y funcionamiento de esta nave espacial? Vamos, entonces. Dijo Yevay. Está bien. Bulma con entusiasmo fijó el destino y encendió el modo de piloto automático de la nave espacial. Saqué el ángulo de visión de la nave espacial desde el exterior, se trata de una nave espacial privada de tamaño pequeño y mediano con un elegante revestimiento negro. La capa negra hace que parezca tan discreto contra el oscuro fondo cósmico que será ignorado si no prestas atención. La cabina interna tiene tres posiciones, Bulma tomó una y Yevay y Danvers tomaron las otras dos posiciones. Déjame ver qué otras funciones tiene. Bulma continuó estudiando las otras funciones de la nave espacial, capítulo 238. Déjame ver qué otras funciones tiene. Bulma continuó estudiando las otras funciones de la nave espacial. Danfoss, que no tenía nada que hacer, simplemente observó el equipo operativo en la cabina. Yevay cerró los ojos y la telequínesis de Dios se extendió y envolvió y el universo entero planeaba desarrollar un método de práctica de fuerza original. No es que tenga que cambiar la forma de practicar nuevamente, esto es puramente un episodio de su adicción a las colecciones. Así es, este es el plano de Star Wars, donde hay caballeros Jedi que practican la fuerza. Todavía hay una persona en este avión se parece exactamente a Hanna Foster, su nombre es Parme Amidala, ella es la reina del régimen humano en Naboo y es honrada como la reina Amidala. Yevay está un poco interesada en ella, pero ese no es el punto. El motivo para venir a este avión es jugar con Danvers y Bulma por otro lado, planeo recopilar el método de cultivo de la fuerza y, después de regresar a Marvel, pasárselo a Hanna Foster, para que ella sea transferida de astrónoma a caballero Jedi. Todos los nombres en clave están disponibles. Star Wars Queen. Pronto, Yevay encontró una grabadora holográfica Jedi que tenía algunos años en un planeta no tripulado del universo. Este tipo de cosas es algo que los caballeros Jedi dejaron dentro de 28 días hay más de uno en algunos templos de planetas desiertos de este universo, existe la posibilidad de que se descubra esto. Solo aquellos con la habilidad de poder original pueden activar estos recuerdos y obtener el método de cultivo de fuerza original registrado en ellos. Utilizando los pocos grabadores holográficos que existen, algunos estudiosos infieren que la orden Jedi comenzó en el antiguo planeta Osus. Durante miles de años, el credo Jedi se ha desarrollado y mejorado continuamente. Por ejemplo, aunque está estipulado que un maestro Jedi solo puede tomar un aprendiz a la vez, esto nunca fue así en la antigüedad. Sin embargo, hay muy pocas personas en el universo que tienen el físico de personas sensibles a la fuerza y, a menudo, miles de millones de personas no pueden encontrar uno por lo tanto, cuando los Jedi reclutan aprendices, básicamente están llenos de galaxias encontrar uno es tan emocionante como encontrar un gran tesoro pueden tener el credo de que un maestro solo puede traer un aprendiz, lo cual se relaciona principalmente con el lobo es más carne y menos carne. Con un golpe, Yerbae tomó la grabadora holográfica Jedi, a través de la distancia del espacio, en su mano en un instante. Este es un producto de metal del tamaño de una lima cuadrada y el estilo es exactamente el mismo que el objeto destruido por el héroe en el juego Star Wars Jedi, Fallen Order of the Samurai. Sin embargo, la grabadora holográfica Jedi que consiguió Yerbae es algo salvaje y no ha sido descubierta hasta ahora quitarlo no cambiará la situación actual. No parece ser una creación tecnológica completa y contiene la fuerza original por lo tanto, es imposible invadir el sistema de esta cosa confiando únicamente en la tecnología y no obtendrá ninguna información. Yerbae lo intentó con métodos de intrusión de datos, pero falló inesperadamente. Más tarde, intentó algunos métodos ocultos, pero aún así fracasó. Yerbae no obtuvo los datos de Alter Reality de manera simple y grosera, sino que pasó un tiempo usando la telequínesis de Dios para encontrar un Jedi en el universo y percibir su físico sensible a la fuerza para descifrar estas cosas. Según la versión oficial, las células del cuerpo de las personas sensibles a la fuerza contienen una gran cantidad de microbios fibrogénicos pueden sentir con sensibilidad los organismos en el misterioso campo de energía a las personas cuya concentración de fibrógeno alcanza un cierto estándar se les puede llamar sensibles a la fuerza. Del caballero Jedi, Yerbae sintió la existencia de fibrinógeno y analizó la esencia del microorganismo fibrinógeno. Luego, aplicó la habilidad de creación en su propio cuerpo para crear una gran cantidad de fibrógenos, permitiéndoles alojarse en sus propias células, convirtiéndose en una persona sensible a la pseudo fuerza. En el mismo momento, la grabadora holográfica Jedi detectó y detectó la existencia de una persona sensible a la fuerza y la activó automáticamente. Flota desde la mano de Yerbae, y los cubos cuadrados de metal se extienden entre los cambios de forma y emiten una luz azul difusa, proyectando una interfaz de operación de sistema completo en el aire. Su movimiento aquí atrajo a Bulma y Danvers que estaban estudiando la función de la nave espacial. Bulma le preguntó con curiosidad, ¿qué es esto? Es una grabadora holográfica Jedi, que registra un conjunto de métodos de entrenamiento de la fuerza. Dijo Yerbae. ¿La fuerza? ¿Qué es eso? Preguntó Danvers. Las personas que practican la fuerza se llaman caballeros Jedi. A través de la práctica de la fuerza, pueden adquirir alguna habilidad extraordinaria. Como el fortalecimiento integral de las funciones fisiológicas, la inducción de vida, la inducción mental, la telepatía, el cambio de mente, el control de la voluntad de los demás, la liberación de la fuerza del rayo, la defensa contra ataques externos, la predicción del futuro, el retraso del envejecimiento, el aumento de la comprensión del cerebro y la curación de traumas, conexión mental, etc. Yerbae los presentó a los dos. Después de escucharlos, ambos se centraron en el llamado retrasar el envejecimiento. Como mujer, es muy sensible a este tipo de vocabulario. Después de escuchar esto, no estudié más la función de la nave espacial. Se reunieron junto a Yerbae y observaron el sistema operativo holográfico proyectado por la grabadora holográfica Jedi. No sé las palabras, ¿es este un idioma extraño en la leyenda? Bulma intentó encender el sistema operativo holográfico, pero no podía entender las palabras de arriba, por lo que sólo pudo manipularlo indiscriminadamente. El texto originalmente no tiene significado. Se trata de un soporte de datos de fuerza especial, en el que se esconde la voluntad del escritor. Sólo aquellos que tienen el llamado talento de persona sensible a la fuerza pueden leer los pensamientos del escritor en estos textos. Algo que transmitir. Como dijo Yerbae, rápidamente recordó el contenido no sólo existía el método de entrenamiento de la fuerza, sino también el método de construcción de sables de luz, apoyo al manejo de la espada, los métodos de entrenamiento y el uso de diversas habilidades de la fuerza, etc. ¿Cuál es la persona sensible de force 913? ¿Necesitas un físico especial para aprender esto? Bulma estaba muy molesta y había una oportunidad de retrasar el envejecimiento ante ella. Yerbae y los dos explicaron que es un sensible a la fuerza. Después de escuchar, Bulma le preguntó a Danvers, ¿puedes entender? Danvers negó con la cabeza, no puedo entender nada. Bulma volvió a mirar a Yerbae, ¿puedes entender? Si puedo activar este dispositivo, significa que tengo esa habilidad. Danvers preguntó, tengo aún más curiosidad por saber de dónde sacaste esta cosa. Está justo al lado de mi posición. No esperaba que el Señor Dios me diera un regalo tan grande, jeje. Yerbae dijo esto deliberadamente admirando a las dos chicas hasta el punto de ser indeseable. ¿Por qué el Dios principal no les dio algo? La velocidad de aprendizaje de Yerbae es tan rápida que sólo le lleva diez minutos memorizar todos los datos en esta grabadora holográfica Hedy en su mente. Transformó parte de su propio poder divino en poder original, lo acumuló en cada célula de su cuerpo y sintió los cambios en su cuerpo. El fibrinógeno absorbe estas fuerzas, se vuelve más vigoroso, devuelve mucha energía vital a Yerbae y fortalece su espíritu y su sexto sentido. Al mismo tiempo, aprendió y dominó todas esas habilidades de la fuerza. Con el espíritu primordial, puedes aprender todo rápidamente y tu vida nunca es razonable. Ahora, por favor llámalo Maestro Hedy. Capítulo 239. Durante los siguientes tres días, varias personas permanecieron en la nave espacial y la llevaron en dirección a Naboo Star. Durante este periodo, Bulma ha estado estudiando varias funciones de esta nave espacial, tratando de comprender sus principios. En su opinión, la tecnología de esta nave espacial ha superado la tecnología existente en la Tierra durante varios años, y es absolutamente invaluable. Por lo tanto, estudió para desperdiciar el sueño y la comida, y básicamente pasó todo el tiempo excepto duermiendo. Yerbae se tomó el tiempo para hacer un sable de luz ahora que tiene el poder original, naturalmente quiere disfrazarse del guerrero Hedy, ¿cómo puede prescindir del sable de luz? La tecnología para fabricar sables de luz proviene de la grabadora holográfica Hedy. Danversa ha estado aburrido estos tres días y no tiene nada que hacer, hablará con ellos dos. Tres días después, esta nave espacial sin nombre se acercó gradualmente al sistema estelar fijo donde se encontraba Naboo. Por el momento, Naboo Star está bloqueado por la Alianza Comercial Interestelar. La razón es que la República Galáctica impuso un impuesto a las rutas comerciales en galaxias remotas. La Alianza de Comercio Interestelar utilizó esto como excusa para enviar una flota de robots para bloquear completamente el planeta. Captura también a la Reina Amidala del régimen humano de Naboo. Impadme Amidala no solo es la reina aquí, sino también miembro del Parlamento de la República Galáctica. Parece que si la atrapas, podrás obligar a la República Galáctica a recuperar la política fiscal de la ruta comercial. De hecho, la Alianza Comercial Interestelar está controlada por la otra identidad de Schiff Palpatine, Dark Sidious. El propósito de venir aquí es derrocar a la República Galáctica y establecer el presagio temprano del Imperio Galáctico pertenece a Palpa parte de la conspiración judicial. Dark Sidious, anteriormente conocido como Schiff Palpatine, fue elegido portavoz supremo de la República Galáctica a través de una serie de conspiraciones. La superficie mantiene el honorable brillo, pero ¿quién sabe lo que ha hecho en secreto? Cuando la nave espacial sin nombre se acercó a Naboo, el dispositivo de detección detectó los alrededores de Naboo y había una gran cantidad de naves de guerra espaciales rodeando la estrella. La nave espacial anónima de IE Bayetal tiene tecnología de detección avanzada y una larga distancia de detección cuando detectó la situación general alrededor de la estrella Naboo. La flota de la Alianza de Comercio Interestelar no había encontrado el anónimo en la llegada de la nave espacial. IE Bayetal dijo a Bulma, detente primero, no sigas adelante. Bulma presionó varias veces el panel de operaciones y la nave espacial sin nombre disminuyó gradualmente la velocidad. Estaba un poco perpleja, ¿por qué parar? Danvers por su parte también sentía mucha curiosidad por esta pregunta, mirando a IE Bayetal esperando la respuesta. IE Bayetal señaló una pantalla en la cabina dedicada a mostrar los resultados de la detección y dijo, ¿no has visto que Naboo ha sido rodeado? Esto es obviamente anormal. Si sobrevuelas sin comprender la situación, es probable que te ataquen. Naturalmente, los dos vieron los resultados de la detección antes, pero no pensaron en lo que dijo IE Bay, solo que ese tipo de situación es la norma en la civilización Interestelar. Ahora que lo recuerdan, los dos se dan cuenta del problema. Bulma miró la pantalla y mostró a Naboo y la flota rodeando el planeta el número era tan denso que estuvo a punto de rodear a Naboo y Danvers preguntó, ¿puede el sistema furtivo de nuestra nave espacial evadir el reconocimiento de esa flota? Si podemos, los evitaremos e iniciaremos sesión en Naboo y aprenderemos sobre la situación específica desde allí. Inténtalo. Dijo Bulma, controlando la nave espacial y activando la función invisible. La nave espacial sin nombre lentamente se volvió invisible y comenzó aquí, acercándose a Naboo. Gracias al avance a esta pequeña nave espacial, la Alianza Comercial Interestelar no se dio cuenta de que se acercaba la nave espacial sin nombre. De esta manera, la nave superó silenciosamente su bloqueo, navegó hacia la atmósfera de Naboo y aterrizó en una zona deshabitada. Rugido, tuvo éxito. Bulma exhaló un suspiro de alivio, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo con facilidad, nuestra nave espacial está bastante avanzada, tengo muchas ganas de desarmarla y estudiarla. En ese momento, el recordatorio del dios principal sonó en mi mente. Ha completado la tarea principal 1 y obtiene una recompensa. Mil puntos para canje. Se lanza la misión principal 2. Rescatar a la reina Padme Amidala en Naboo, sacarla de aquí y escoltarla a Coruscant, la ruta administrativa de la República Galáctica. Después de escuchar el contenido de la tarea, las manos de Bulma eran como de dos voladores, operó en el panel de operaciones, se conectó a la red de Naboo y buscó información bajo el nombre Padme Amidala. Pronto, encontró la información de identidad de la otra parte. Leyó lo que encontró, Padme Amidala, cuyo nombre completo es Padme Naber y Amidala, nació en un pequeño pueblo de montaña y el nombre de su padre es Rubinabe. Aquí, el nombre de su madre es Chobar Naber y sus padres son gente común y corriente. Ella era la niña más destacada e inteligente de Naboo desde el principio, y el gobierno la entrenó especialmente. Le apasiona el servicio público y cuando era niño se ofreció como voluntario para participar en actividades de ayuda a refugiados. A los ocho años participó en la legislatura de aprendizaje y se convirtió en legisladora aprendiza a los once años. Trabajó en la ciudad capital de Sik durante dos años y fue amada por la gente hasta los catorce años, fue elegida reina del planeta Naboo y ganó el título oficial. Reina Amidala. Danvers Inclinó la cabeza, miró la imagen de la reina Amidala en la pantalla y dijo déjame la tarea de salvar a la gente. Bulma la miró y dijo en silencio ¿Hablas en serio? ¿O eres buena? Bulma obviamente no conocía el invencible cuerpo de acero del clorito, de lo contrario no haría esa pregunta. Frente a las dudas de Bulma, Danvers hizo frente a su línea de carrera Cemas y dijo con aire no me subestimes punto puedo luchar contra las flotas que rodearon el planeta antes. Ella estaba diciendo la verdad, pero Bulma obviamente no lo creía, pensando que estaba fanfarroneando. Bulma dijo en silencio el plan de acción llegará más tarde, buena promesa. Primero déjame buscar dónde está la reina Amidala. Rápidamente encontró el paradero de la reina Amidala a través del panel de operaciones frente a ella. Hace media hora, los robots de la alianza comercial interestelar atacaron Sid City. La reina Amidala evacuó el palacio bajo la protección de su capitán Panaka actualmente se desconoce su paradero. Danvers miró el mensaje en la pantalla e inmediatamente se levantó y dijo primero iré a salvar a la gente, tú estás aquí esperándome publicación. No esperó a que Eva y dijera algo con Bulma olfateó y salió de la cabina, abrió la puerta, abandonó la nave espacial y voló alto. En la cabina, a través del equipo de monitoreo externo de la nave espacial, Bulma vio que Danvers en realidad estaba volando y la terrible velocidad de vuelo la sorprendió. Vamos, es broma, a partir de Match 30, ella todavía está acelerando. ¿Es realmente un ser humano? Bulma estaba atónica. Capítulo 240 Regreso al espacio Señor Dios. En la cabina de la nave espacial sin nombre, Irvai se quedó estupefacto cuando vio a Bulma, se puso de pie y dijo, estás esperando aquí, apoyaré a Danvers. ¿Danvers? ¿Es este el nombre de una superchica? Preguntó Bulma. Irvai asintió y no dijo nada, su cuerpo desapareció en la cabina muy lentamente. Al ver esta escena mágica, Bulma hinchó su rostro y murmuró para sí misma infeliz. Resulta que soy la más común de las pocas personas. Sid City, aquí es la capital de Navajo Star, pero en comparación con el estilo imaginario de la ciencia ficción, el estilo arquitectónico aquí es inesperadamente simple. Aunque hay edificios altos, la mayoría son edificios pequeños de menos de cinco pisos. Por el momento, los soldados mecánicos de la Alianza Comercial Interestelar se pueden ver por todas partes de la ciudad después de que invadieron aquí. Toda la ciudad fue forzada. Los residentes aquí estaban escondidos en sus casas y no se atrevían a salir si hay alguien más en la calle, definitivamente será atacado por los invasores ataque. Yedai transfirió esto directamente a la ciudad, por lo que llegó antes que Danvers, que voló aquí. La primera vez que vino aquí, percibió la ubicación de la reina Amidala. Esta reina de Star Wars, que se parece exactamente a Hane Foster, se encuentra actualmente bajo la protección de su capitán Panaka, evadiendo la búsqueda de soldados mecánicos. Sin embargo, Padme Amidala por el momento no es el disfraz de reina, sino la doncella 913 disfrazada de reina, y la reina es interpretada por su doncella. En la ciudad, otras dos personas también buscan a la reina Amidala son caballeros Jedi a quienes se les ordenó investigar el bloqueo de Naboo Star por parte de la alianza comercial Wankenobi. Pero los dos no habían encontrado a la reina Amidala, sino que fueron arrastrados por un gran grupo de robots, y estalló una batalla con ella. En ese momento, la reina Amidala y su grupo que evadían la persecución fueron descubiertos por soldados mecánicos y perseguidos por todas partes. Yerai no apareció para ayudar porque vino Danvers. A gran altura, acompañada de sonidos de aire desgarrador, una imagen residual muy rápida atravesó el cielo y aterrizó cerca de la reina Amidala y otros. Desmanteló a todos los soldados mecánicos a su alrededor a una velocidad invisible a simple vista. El ataque de Danvers no tiene habilidad, puede derrotar fácilmente al enemigo gracias al aplastamiento de atributos. La Amidala rescatada y otros quedaron impactados por la mujer rubia que cayó del cielo. La habilidad de la otra parte obviamente los asustó nunca habían visto a un humano tan poderoso. Danvers aplaudió y dijo, termina. Caminó hacia el sustituto de la atónita reina Amidala, mostrando una dulce sonrisa de Superman, y se presentó, soy Kyla Danvers, y la tarea que recibí es escoltarte al planeta Coruscant. Por favor, sígueme. Esta reina Amidala mantiene un rostro indiferente, pero no puede entrar en pánico en su corazón. Es sólo una suplente. ¿Cómo puede tomar una decisión en lugar de la verdadera reina que finge ser una sirvienta a su lado? No fue hasta que Yuguan vio a la verdadera reina a sentir con la cabeza de manera insignificante que dijo, toma mi guardia y mi doncella. No hay problema, eh, dijo Danvers aquí, sintiéndose molesto, ella era sólo una persona, ¿cómo podría llevarse a todos aquí para irse volando a la vez? Pero su angustia no duró mucho en ese momento, Yerbae se acercó y Danvers se sorprendió cuando lo vio, ¿Magia? ¿Cómo llegaste aquí? Yerbae sonrió, la fuerza está conmigo. Dijo, agitando su mano para dibujar un círculo en el aire, y vio un portal con chispas doradas emergiendo de la nada frente a él les dijo a todos, pasen. Bueno. Danvers asintió y le pidió a Roar que entrara rápidamente a visto más soldados mecánicos persiguiéndolos en la distancia si no te vas, inevitablemente estallará. Esta es la primera vez que Amidala y su grupo ven un portal de este tipo es la avanzada tecnología de agujeros de gusano del soldado individual. Recordando que la otra parte dijo antes, si la fuerza está conmigo, este agujero de gusano también puede ser la habilidad del Jedi. Aunque no han visto ningún caballero Jedi que haya usado una habilidad similar, haberlo visto no significa que no lo hayan hecho después de todo, no son caballeros Jedi como pueden conocer todas las habilidades de los demás. Siguieron a Eva y Danvers a través del portal mágico hacia la nave espacial sin nombre. Bienvenidos a nuestra nave espacial sin nombre Tuva y le dijo a la reina Amidala, Zipf, con una sonrisa. ¿Cuándo tuvo nombre nuestra nave espacial? ¿Por qué no lo sé? Le preguntó Danvers, inclinando la cabeza. Es porque no hay nombre, por eso se llama anónimo. Respondió Eva y con cierta actitud. Ah, punto 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 punto, esta razón es muy buena y poderosa, y no puede refutarla. La doncella de la reina Amidala, Zempadme Amidala, les preguntó a los dos. ¿Nabó está bloqueado? ¿Cómo vamos a salir? Danvers dijo triunfalmente. No subestimes nuestra nave espacial sin nombre. Tiene la tecnología sigilosa más avanzada y puede evitar fácilmente bloqueos externos, así que no te preocupes. En ese momento, el genio de cabello azul y la hermosa niña Bulma asomó la cabeza fuera de la cabina y miró a Wu Yangian en la sala de estar de la nave espacial y ya dijo, ya que la gente se ha salvado, partamos. Mientras hablaba, volvió a meter la cabeza en la cabina. Después de unos segundos, la nave espacial sin nombre entró en modo sigiloso y despegó. Al igual que cuando llegó, cuando esta nave espacial se fue, la flota de la Alianza Comercial Interestelar tampoco la notó. Salió silenciosamente de la atmósfera de Navajo, salió del bloqueo de la flota y entró en un modo de navegación en el espacio profundo con una curvatura que excedía la velocidad de la luz. Dos días después, Coruscant, la nave espacial sin nombre, llegó aquí con éxito. Padme Amidala y sus guardias y sirvientas se despidieron del trío Yevai y se dirigieron al área donde se encontraba el Consejo Supremo de la República Galáctica. Yevai, Bulma y Gambers completaron sus tareas y regresaron al espacio del dios principal mientras obtenían 3000 puntos de intercambio. Para ser honesta, Bulma no quería regresar tan temprano si es posible, le gustaría quedarse en Coruscant por un tiempo y aprender varias tecnologías futuras allí. Es una pena que regresé después de completar la tarea y no tuve tiempo para aprender. Este es el espacio del dios principal. Bulma miró este lugar con entusiasmo. Bueno, para ser precisos, la bola de luz en el centro del cuadrado es el dios principal. Mientras te acerques a ella, aparecerá una interfaz del sistema en tu mente. Puedes navegar por el centro comercial mediante la manipulación de la conciencia. Al escuchar lo que dijo Yevai, Bulma y Gambers corrieron bajo la bola de luz principal al mismo tiempo, explorando las cosas que podrían intercambiarse aquí. Cada uno de ellos tiene 4000 puntos de intercambio, los puntos de intercambio equivalen a la moneda del espacio del dios principal y, naturalmente, el dinero se gastará. En los días previos a realizar misiones en el mundo de Star Wars, Yevai les dijo a los dos que, excepto la fuerza, el resto se intercambiaba en el espacio del dios principal, y les dijo que las cosas que se pueden intercambiar en el dios principal son solo que no se te ocurre, y no lo encontraron menos que... Por lo tanto, Bulma y Gambers han estado esperando este lugar durante mucho tiempo ahora que regresan, es natural ver qué les interesa a cambio por primera vez. Yevai dijo, si no sabes qué intercambiar, puedo darte algunas sugerencias. Bulma hizo un gesto con la mano para afirmar que no, Gambers preguntó, dime tu opinión, me referiré a ella.